Ahora, listo. Antes de comentar el tema principal del espacio, ¿has podido seguir esta noticia de Alejandro Gil siendo detenido? No, esa noticia yo todavía no la había seguido, estaba haciendo otras cosas. Me iba a leer el diario de Cuba hoy por la noche, así que ya sé lo que tengo que leer primero. Sí, está caliente la cuestión porque el ministro de Economía, demovido recientemente, y ayer una nota oficial en la televisión cubana, decía que el hombre había aceptado que había cometido errores graves, se había puesto su caso en manos del Minin y además había renunciado al resto de los cargos que le quedaban como diputado. El problema es que los errores y los delitos no son equivalentes. Un error lo comete cualquier funcionario cuando hace una evaluación pésima, mala o regular de una situación y adopta medidas. Eso es un error y eso se paga bueno con el cargo. Pero si te mandan y estás detenido, entonces te están acusando de cometer algún delito. Yo cuando en Cuba acusan a algún dirigente de cometer algún delito, siempre sospecho. Y la sospecha viene por lo siguiente. En teoría, Cuba es un Estado socialista. Es decir, que la propiedad en general es de todo el pueblo y que el Estado la administra. Entonces, yo no sé cuál es la ley, porque no existe una ley que algunos de los administradores de ese supuesto Estado de todos, que no lo es, pero que supuestamente lo es, tienen unos niveles de vida altísimos. Tienen casas en los callos, tienen callos para ellos, tienen mansiones y sus familiares tienen hasta propiedades en el extranjero. Y eso tiene que salir de algo. Normalmente sale de una parte de la propiedad de todo el pueblo. En Cuba nunca a uno de esos altos dirigentes, vamos a empezar por la familia Castro, que realmente son los que siempre han estado en el poder. Nunca a ninguna de esas gente se le ha pedido cuenta de por qué tienen tantas propiedades, por qué sus hijos tienen esto, tienen esto, tienen esto, por qué tienen estos palacetes que se los confiscaron a otra gente que los ganó con su trabajo. Entonces, esa gente que se apropian de la propiedad aparentemente social, nunca han sido juzgados, nunca han sido investigados. Ningún fiscal general de la república. Pero cuando algún dirigente ha caído en desgracia por problemas políticos, siempre le han agregado problemas de corrupción. Entonces, como eso es un patrón, yo no conozco a este señor Leandro Isco, ministro de Economía. Era un desastre, pero es que Cuba nunca ha tenido un ministro de Economía que no lo sea. Porque cuando la economía cubana más o menos aparentemente funcionaba, era por un subsidio, no porque Cuba creaba riqueza. O sea, como ministro de Economía, la economía cubana siempre ha sido un desastre a partir de 1959. Toda la gente que ocupó ese cargo tuvo que aplicar una concepción económica que sencillamente lo que hacía era empobrecer el país y hacerlo dependiente políticamente y económicamente de una limosna, ¿no? De un subsidio que realmente es una limosna porque nunca se pagó. Entonces, este señor está en el mismo esquema. Si hay algún problema con él, debe ser político. No creo que el problema sea de algún delito que haya cometido porque delito con la propiedad. No, para pertenecer a la cocodrilera, se sabe que cada uno que pertenece a esa cocodrilera comete algún delito con la propiedad de todos. ¿A quién le quieren echar la culpa? Pobre hombre. A lo mejor pobre hombre porque le tocó, ¿no? Pero el que se mete en eso sabe lo que le toca. Vamos a ver qué dicen. Sí, claro, es reciente, pero lógicamente lo que han dicho no da mucho espacio a la imaginación de que ha caído en el, vamos, en lo más bajo del círculo, en lo más bajo de los castigos. Al que no pudieron trabajar en eso fue a Carlos Laje. Porque Carlos Laje era tan austero que él no cogía ni lo que podía coger. Es verdad. Él iba al Consejo de Estado en bicicleta y tuvieron que llamarle la pensión porque otros dirigentes se quejaron que iba en bicicleta y que eso era un mal ejemplo para ellos y lo llamaron, que tenía que ir en carro. Porque el tipo se cuidó tanto que hubo que mandarlo para su casa y a trabajar en un policlínico a matar mosquitos. Porque no se llevó nada. Primero porque Carlos Laje es una persona decente. Y ahí está poniéndose viejo tranquilo porque no hubo por dónde cogerlo. Porque si hubieran tenido nada más que una pequeña cosita económica por dónde cogerlo que Carlos Laje estaría ahora haciéndole compañía a la gente del 11 de julio. Bueno, veremos por dónde va el destino de Alejandro Gil. Aunque, lógicamente, esto no puede pasar por alto de que va acompañado con una serie de afirmaciones en medios como Cuba Debate de que el desastre económico cubano es culpa de una estrategia de las agencias de inteligencia norteamericanas que incluía dificultarles el acceso a dólares y tratar de colar productos en el mercado informal que subieran la... O sea, que generaran inflación incluido la tasa del toque, ¿no? Que para ellos es otro de los factores de la inflación. Y de pronto ahora, pues, Alejandro Gil también es caído en desgracia. Eso yo sí lo leí, pero lo que me dio fue risa. Me dio risa porque, por ejemplo, imagínate tú que en la economía checa es una economía que funciona tan bien. Desde fuera alguien puede tratar de alterar el precio del cambio. No va a funcionar. No va a funcionar. O sea, que desde fuera se quieran introducir productos para aumentar la inflación no va a funcionar porque para que eso funcione, si fuera cierto, tiene que haber una escasez que está internamente generada. O sea, esos son argumentos demasiado infantiles para un medio de prensa que se supone que está dando el punto de vista del Estado. Esa es información para el público. Yo me empecé a reír porque es demasiado infantil a esta altura. ¿Quién está a cargo de la economía de Cuba? El Partido Comunista. Por lo tanto, la política económica que el Partido Comunista decida es la que los funcionarios tienen que aplicar. Porque ningún funcionario puede aplicar una política que no haya sido aprobada, además, en la Asamblea Nacional, que en última instancia es el propio Partido Comunista. Por lo tanto, todo lo que pasa allí es responsabilidad del Partido Comunista, del Comité Central, y en última instancia de los siete u ocho personas que realmente son los que deciden lo que se hace allí. El resto son funcionarios con más privilegios o menos privilegios. Y si el imperialismo estaría en la idea, ¿no?, de provocar algo así, lo primero que tendría que hacer es dejar que Cuba no comprara nada en Estados Unidos, que es mucho más fácil, ¿no? Que no vengan aquí a comprar pollo, que no vengan aquí a comprar leche, medicamentos. O sea, Cuba no compra en Estados Unidos lo que no puede pagar cash. Porque si le dan un crédito, no lo va a pagar. O sea, el problema de Cuba es que no paga. Y ya todo el mundo lo sabe. No saben pagar. No le pagaron en la Unión Soviética. Cuando en la safra del 70, Fidel Castro fue a Moscú a entregarse, porque se tuvo que entregar, y vino con esos grandes empréstitos, que eran de un interés bajísimo. Llegó a la Junta Central de Planificación, y delante de la gente que estaba ahí entre los niños dijo, esta deuda, pónganla en la piedra del hielo. Y cuando ya tenía que empezar a pagar, empezó la campaña de la deuda externa, no pagar la deuda externa, defendiendo a él, a los países del tercer mundo que estaban endeudados, pero era para él montarse en eso y no tenerla que pagar él. Realmente, o sea, siempre ha habido un esquema mafioso de no pagar las deudas o de que se las condonen, y llega un momento en que ya no pueden salir al mercado a pedir, porque además no saben invertir los recursos para que den ganancia. Ellos lo gastan y después no producen nada. Ya no producen casi ni azúcar. Ni azúcar. Ni azúcar. Ni rapadura. Ni melado. Ni plátanos. Nada más producen presos. Entonces, y el imperialismo no tiene nada que hacer ahí. Es la propia estupidez de esa dirigencia que no son capaces de manejar una economía. Los chinos es un sistema autoritario, pero económicamente se comportan con una racionalidad estupenda. Vietnam es un sistema autoritario, pero tienen racionalidad económica y mira cómo crecen. Ya van a construir una fábrica de automóviles eléctricos, creo que en Texas, lo vietnamita. Es posible que lo pueda hacer, pero será de bagazo de caña. Si alcanza. La coincidencia es que el día 6 sale este artículo por o a debate y el día 7 se anuncia que Gil va de pronto. Mira, mira, ahora yo voy a... Esto es una sospecha, ¿no? Porque con Cuba objetivamente no se sabe nada. Pero si Gil él vivía antes en el extranjero porque dirigía una agencia. Si Gil tiene muchos... Si Gil conoce una serie de cosas que no se pueden saber, Gil no puede estar... No se puede ir al extranjero ni puede estar tranquilo en su casa. Ni puede estar tranquilo en su casa. Entonces tienen que ubicarlo en algún sitio con algún... Yo... Esto estoy especulando, ¿no? En algún sitio con algún... Alguna afirmación que permita en la propaganda decir este tipo hizo esto y esto y esto y esto y esto. Ojalá que no le dé un infarto. Como lo pasó ahora antes, ¿no? Exacto. Estoy pensando en eso. Sí. No es que esté defendiendo a Gil, que no me cae nada bien. Realmente fue un desastre, pero fue un desastre porque era ministro de Economía y todos los ministros de Economía en Cuba han sido un desastre. Sí, no. Yo creo que la figura de Gil no levanta simpatía ninguna. No, pero claro que no. Este punto no levanta la simpatía de más nadie, pero bueno, eso se lo ha ganado él también con las contradicciones que tenía, con la manera en que presentaba la cuestión de ganar. ¿Es esto o puede ser esto una forma también de atacar esa reforma limitada de las pymes, del sector privado y tiene que arañar a Díaz-Canel? Ese es mi criterio porque fue el tutor de Gil en la tesis doctoral. era el hombre que cuando Gil se retira se envía en Twitter de aprecio. Entonces yo me pregunto, coño, esto de Gil se enteraron hace dos días en Cuba que todo se sabe y nadie le dijo nada a Díaz-Canel que no se siguiera involucrando con este hombre. O sea, me parece que a Díaz-Canel se le va a rayar la pintura. Díaz-Canel es un tipo que está dando la cara. Él reina, pero no gobierna. Él está dando la cara. Él se metió en eso, así que él sabrá cómo le va a ir. Que reze. Que reze y que por lo menos trate de que Gil estén en el lugar más cómodo posible. No va a decir. Bueno, vamos al tema de hoy. Los cubanos. Tenemos una tradición, yo creo que ya de hace desde el año 52, ¿no? Que Batista da el golpe de Estado. Desde el año 52 no hemos salido de hombres fuertes en Cuba. O sea, de un esquema autoritario primero con Batista, totalitario después con Fidel Castro. ¿Crees que los cubanos tengan después de eso cuánto es? Como 70 años, ¿no? O sea, la vida de cualquiera. Que significa que la mayoría de los cubanos ahí vivos nunca han experimentado la democracia dentro de Cuba. No. Entonces, vamos a agregarle otra cosa, que tenemos una tradición anterior que es Machado. La dictadura es Machado. Y tenemos una tradición colonial también autoritaria. El capitán general era quien cortaba el bacalao y hacía lo que le daba la gana porque el rey estaba muy lejos. y esa tradición es incluso anterior. Entonces, el problema es el siguiente. Yo siempre he pensado que el presidencialismo no es un sistema adecuado para gobernar un país. Porque con el presidencialismo el poder del presidente electo por cinco años, por cuatro o por seis como en México, los convierte en un rey temporal. Y lo que ocurre es que cuando vienen las campañas los candidatos empiezan a buscar apoyo en distintos sectores de la ciudadanía y después que obtienen el poder, si tienen alguna mayoría parlamentaria más o menos, se olvidan de todo lo que prometieron y cuando pasa el tiempo, pasaron los cuatro años o los seis años o los cinco años, se retiran o si no se reeligen, si es que no hay reelección y entonces ya no les importa porque ya lograron lo que querían y se robaron también lo que querían. El sistema presidencialista es un invento de los norteamericanos. Es un invento de los norteamericanos para no parecerse al sistema inglés que es un sistema parlamentario. Pero si nosotros observamos que América Latina siempre ha tenido relativamente crisis políticas permanentes y lo que hizo América Latina fue copiar el sistema parlamentario de los Estados Unidos. Por eso que teníamos la tradición hispana por un lado que es una tradición caudillista y además de eso con el presidencialismo norteamericano eso en América Latina generalmente no ha funcionado. No, 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 no. Buenas noches, queridos amigos de 23 y Flagler Gustazo estar acá con ustedes hemos tenido una serie de programas en mi opinión no este aparte, pero creo que muy buenos no por mí, sino por los invitados de excelentísima calidad que hemos tenido acá en los últimos programas, tuvimos a Rafael Rojas, historiador uno de los intelectuales probablemente más importantes de su generación, vivos hoy en Cuba, conversamos también con Hamlet La Bastida en el último programa que tuvimos el viernes pasado y conversamos anteriormente también con el escritor Amir Valle, excelente escritor cubano y tuvimos un intercambio a respecto de toda esta historia del Stas y la seguridad del Estado maravilloso, así que he estado realmente contento con los programas y hoy estamos de regreso acá en vivo, ayer no pude transmitir tuve dificultades, pero hoy estamos acá compensando por el martes. También quiero adelantarles que voy a hacer una breve pausa en los programas en vivo de 23 y Flagler, por lo menos en lo que resta de esta semana y la semana próxima. Tengo cosas importantes que hacer y si todo sale bien, estaremos de regreso la semana siguiente y les estaré contando. Eso no quiere decir que voy a estar desconectado, probablemente si hay alguna noticia importante salga en vivo, un video corto, conversamos, pero bueno, nuestros programas regulares que toman un ratico, compartimos, invitamos personas, eso es lo que en los próximos 10 días pues voy a tomarme una pausa, además creo que la necesitamos también, porque hemos tenido una serie de programas bastante intensos y es bueno en algún momento pues reposar eso, revisarlo, yo voy a seguir poniendo pues videos y materiales de las cosas que hemos estado haciendo y que han estado siendo polémicas pues en, vamos a decir, en los últimos programas, así que vamos a seguir generando y poniendo contenido en nuestro canal, pero bueno, vamos a tomar una pausa. Hoy tengo alguna información, alguna noticia que quiero comentar con ustedes, quiero hablar y sé que ahora el tema del dólar, la economía, estaba viendo los excelentes programas y los contenidos que estaba publicando el toque, el programa de Jan Padrón ayer tuvo un excelente, una excelente directa también con Eloy Abba, Eloy Viera, disculpen, Eloy Viera y con Pavel Vidal, se la recomiendo al respecto de la economía, la tasa de cambio, etcétera. Entonces sabes que esos son los temas que me encantan a mí, ¿no? Y vamos a seguir trayendo pues más temas relacionados con la economía, las pequeñas empresas, toda esta cuestión del sector privado, con seguridad total, vamos a seguir trayendo eso. También estoy pensando en involucrar un poco más la política doméstica de los Estados Unidos, algo que había dejado de lado, pero bueno, se acerca la campaña presidencial, hay puntos que quiero traer, que creo que es importante discutirlo aquí en nuestra comunidad, aunque, repito, seguimos siendo, y la visión de este espacio es que sigue siendo un punto de encuentro entre los cubanos, ¿ok? 23 y Flagler, donde nos reunimos de todas las esquinas y podemos intercambiar, entendernos y sobre todo crear una sociedad civil y una sociedad, una comunidad cubana, yo creo, más diversa, más inteligente, más preocupada, ¿no? Por lo menos eso es lo que intento hacer desde hace años, mejor, peor, en momentos de alza, en momentos de baja, es como todo. Pero es lo que vamos a intentar, lo que hemos intentado hacer y es lo que seguiremos peleando por en esta plataforma tener. Cuando a veces hay exceso de drama en muchas otras plataformas y canales, por lo menos aquí en 23 y Flagler seguimos enfocando las cosas que nos interesan, si bien tampoco hemos estado, hay que decirlo, ¿no? Sobre todo, aunque hace tiempo ya no pasa, pero desde hace, desde hace tiempo que no nos involucramos en nada de eso. Hemos hecho nuestro espacio acá, nuestro, nuestra propia trinchera para defender la, la, los valores en los que queremos y pensamos mantenernos por esa vía. Y a lo mejor vamos a estar hablando también un poquito más sobre eso. Dice Sixto Balón Planas por aquí, por favor, traer al programa Norberto Fuentes, un gran analista político. Norberto ha estado aquí dos veces, hemos hecho dos entrevistas con Norberto, yo te invito Sixto Balón a que las busques están en nuestro canal, en las dos están presentadas con Norberto Fuentes como invitados, así que te lo, te lo, te paso esa bola para que lo disfrute. Tengo un invitado esta noche a quien no conozco, interactuamos en las redes sociales, él me hizo una pregunta varias veces, vino aquí a hacerme la misma pregunta y yo no tengo lido con nadie, ni responder nada. Entonces le dije, ¿por qué no te pasas por el programa? Y compensame y me hacen la pregunta en vivo ahí, y así todo el mundo se entera y yo te respondo lo que, lo que pueda, desde mi punto de vista, ¿no? Lo voy a pasar porque ya se conectó, su nombre es Sandro Guerra, se identifica con una marca que se llama, no sé si es una organización, me explicará ahora, realmente disculpen la ignorancia, ¿no? Pero a veces son tantas cosas en las redes sociales y en la comunidad cubana que uno no siempre las domina todas, ¿no? Pero bueno, me enteraré, para eso le invitamos, para que ya que él estaba al tanto de nuestro trabajo, pues también podemos estar al tanto de qué la hace y enterarnos, pero bueno, no, realmente no tengo idea de cuáles son sus ideas, cuál es su background, pero sin lío, esto es una plataforma abierta, así que lo escucharemos. Tengo bastante contenido para comentar con ustedes, traje aquí un segmento que hizo Eliezer Avila, que es lo que voy a principalmente comentar en el programa, y les adelanto, yo invité a Eliezer a que viniera, ¿no? Le dije, le dije, mira, yo creo que esto que pasó en tu canal, que fue un intercambio entre él y una persona que se llama Indio, que se hace conocer como Indio Taíno, creo que es de su nombre, que es Carlos, ¿no? Y él hace una defensa, ¿no? De su posición, él es miembro de Puentes de Amor, etcétera, y Eliezer hace una contraargumentación. Entonces yo creí que hay cosas, hay puntos ahí que dijo Eliezer que deben ser contraargumentados. Yo tengo ideas diferentes de él, y entonces yo le invité a que viniera, ¿no? Pero él está, él me dice que está muy ocupado. Entonces bueno, no, yo le dije, ven cuando tú quieras, yo te hablo del espacio, y tenemos esta conversación, pero él está ocupado. Cuando él me invitaba a mí, y quiero repetirlo aquí, yo nunca estaba ocupado. Cuando él me invitaba a mí, yo he ido a su programa, es más, una vez me llamó en vivo, yo estaba haciendo otras cosas, y cogí su teléfono, y estuve no sé cuánto tiempo conversando con él, habiéndome, eso fue un drama después, porque estaba Sandor, otro influencer por allá que es periodista, y entonces se molestaron porque él los había llamado en vivo. Yo lo hice en lío, cogí la llamada y hablé, porque yo soy así, abierto, sin ningún tipo de dificultad. Pero bueno, no pudimos hacer que, no pudimos lograr que él viniera acá. Queda por él. Yo creo que es importante, repito, que dialoguemos con estas cosas con transparencia, y sin miedo, al pecho ahí, esto es lo que yo pienso, esto es lo que piensa el otro, y sin fantasmas, que ya en Miami estamos ya aburridos de fantasmas. Esto está lleno de fantasmas por todos lados, hay que quitar eso. Entonces, bueno, parte de lo que voy a hacer hoy acá, es dar al menos mi idea, ¿no? Mis ideas respecto de muchas de las cosas que afirmó Eliezer ahí en ese segmento, con este, esta persona indio taíno, y es sobre respecto de lo de Obama, y el bloqueo, y el embargo, etcétera. Entonces, yo lo veo de la siguiente manera, ¿no? Y por eso también invité a Sandro, porque esa era una de las cuestiones que él cuestionaba, ¿no? Yo lo veo de la siguiente manera. Hay varias vías para llegar a un cambio en Cuba. El problema hoy es que no estamos siguiendo ninguna. No hay claridad ninguna de ellas. Unas tienen costos, otras tienen incertidumbres, quizás costos menores, pero incertidumbres mayores. Pero, ante una falta de una estrategia, un discurso claro, esto es a donde mueva el viento. Entonces, voy a estar hablando sobre ese punto también, y sobre todo porque viene la campaña presidencial, por supuesto, y puede haber un segundo mandato de Biden. Yo creo que es el escenario más probable. No es necesariamente el que va a ser, pero creo que es el más probable. Es muy probable. No, las cosas están empatadas relativamente dentro del margen de error. También es probable, a ver, también es menos probable, pero es probable que haya un segundo mandato, lo que nunca había pasado en los Estados Unidos, de Donald Trump. Y eso también puede implicar o puede tener un significado y consecuencias importantes para lo que va a pasar dentro de Cuba y con la comunidad cubanoamericana. Entonces, creo que estos temas me gustaría relacionarlos acá y dejar esta pausa abierta precisamente en ese punto para después regresar. Bueno, tenemos a nuestro invitado esperando. No voy a extender más esta introducción. Vamos a invitar a los amigos que nos regalen un like importantísimo. Si los likes de ustedes, YouTube no nos recomienda, no le manda notificaciones a los mismos que ya nos siguen y básicamente no nos hacemos visible. Entonces, fíjense qué importante es que nos regalen su like. Y si es primera vez aquí, suscríbanse para que también formen parte de esta conversación. Bueno, vamos a darle paso a nuestro invitado. Un, dos, tres. Buenas noches, Sandro. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en 23 y Fly. Buenas tardes, Genaro. Hay un problema aquí de iluminación serio, pero bueno. ¿Qué problema hay? De iluminación. Iluminación. Te veo bien. Yo te veo perfectamente. Un segundito a ver si pongo más luces. ¿Quieres hacer una pausa? ¿Quieres que te pongan una pausa? No, ya. Ya, dos minutos en lío. Yo te veo bien. Así que, bueno, te voy a pedir, te voy a pedir antes que todo que por favor te presentes, ¿no? Para saber quién eres y bueno, del activismo que hacen en la red y que he visto de dónde proviene. Para un poco tener un background, si eres tan amable. Bueno, primero que nada, Gena, muchas gracias por invitarme a tu programa y por este intercambio de opiniones al cual hablas acordado. Yo creo que eso habla muy bien de ti. No me lo esperaba tampoco. Y creo que dices que eres una persona con valor y dispuesto a enfrentar las preguntas, lo cual es muy loable. Yo, mi nombre es Sandro Guerra. Yo nací en Cuba el 5 de enero de 1981. Vivía ya hasta los 12 años cuando me mudé para la República Dominicana. Estudié en Cuba gimnástica por un tiempo, estudié ballet y me fui en 1993, a mediados de 1993 para la República Dominicana. Mi madre había sido contratada para ser directora del Departamento de Ballet de una institución de arte llamada LICA y al año y pico por leyes internacionales pudo sacarme por los pelos de Cuba contra viento y marea y viví en la República Dominicana como siete años. Mi mamá me forzó a seguir estudiando. Mi mamá es velarina. Me forzó a seguir estudiando ballet. Pero yo lo mío era siempre la pintura, 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 dibujo, dibujo, dibujo. Y también estudié dibujo un tiempo en el ICA, un par de años. Y cuando terminé el bachillerato, fui a una escuela en República Dominicana bastante prestigiosa, que es del nivel medio que se llama Altos de Chabón. Me gradué de ahí. Altos de Chabón es filiar de Parsons School of Design, de New School of University. No sé si la conoces, es una escuela muy izquierdista. Es heredera de la escuela de Frankfurt. No era muy popular. Y, bueno, me gané una beca para... Todos los años hice un programa de beca. Me gané una beca para Parsons School of Design y me gradué de allí. Y, bueno, he hecho de todo, o casi de todo. No soy un escritor famoso, ni mucho menos. Estudié ciencia también un par de años en el City College of New York, como por cuatro años, part-time, y matemática, porque tengo también mucha preocupación y mucha pasión por la ciencia. Y estudié en Filadelfia Arte también. Arte, el arte, lo más que he aprendido es trabajando, pintando y estudiando con grandes maestros fuera de New School. Yo no estoy muy complacido con el problema de New School. Obviamente eres una persona preparada. O sea, no sabía absolutamente nada de cuál era tu background. Pero, bueno, me alegra mucho de que hayas pasado por todas estas instituciones, ¿no? Y que efectivamente tengas un background cultural amplio, por lo que veo. Bueno, nadie está preparado para nada. A ti que te gustan los griegos, tú sabes que Sócrates era el más sabio de Atenas porque sabía que no sabía nada. O sabía lo poco que sabía. Es justo. Mientras más sabio eres, más te das cuenta que no sabes nada. Lo que se cree que se sabe todo es que no. Es que estás perdido. Tienes razón. Yo trato de asumir esa posición por eso. Es una de las cosas que... Yo hago muchas preguntas en Facebook, como puedes ver. Y una de las cosas que yo digo cuando me critiquen es que yo vivo de preguntar, saber no puede ser luz. Que es una cita del camarada Rodríguez. A quien admiro muchísimo como artista. Y bueno, ahora he dado muchos tumbos, he hecho de todo, he trabajado en construcción, en destrucción, en demolición, he caminado a perro, he sido artenda, he sido mesero, he sido... Pero los últimos años, lo que me he dedicado más a educación en estos momentos, trabajo en una escuela privada en California, en The People's Republic of California. Y estoy muy a gusto en este trabajo. Me va muy bien. Los estudiantes son maravillosos, la mayoría. Siempre hay uno. Pero me gusta mucho enseñar y me gusta mucho. Es un trabajo que da mucha satisfacción. Y trabajo mucho, no paro, pero al mismo tiempo soy la persona que está detrás de Cuba de Blanco. ¿Qué es Cuba de Blanco? Cuba de Blanco es una plataforma. Principalmente de Facebook. También tengo un blog. No voy a dar más detalles, pero también tengo un blog. Y sí hay una cosa que quiero decir. Es... Yo soy one man army. One man army. No cojo grant. Nada. Yo hago todo esto porque yo creo que es mucho peor no hacerlo. Yo soy un... ¿Cómo dicen los hermanos? Hopeless romantic and a heartless pragmatist. Yo soy un romántico empedernido y un pragmático sin corazón. Yo soy una persona muy práctica. Yo creo que dejar a la dictadura cubana, expandirse por Iberoamérica es una cosa, y por este país, es una cosa muy peligrosa. ¿Y qué tú crees que se puede hacer para evitar eso? Hablar, decir. Y una cosa que yo siempre insisto con las personas que están en esto de Cuba es no hablarle al coro. Se le habla mucho al coro. Y hay que hablarle al resto de los iberoamericanos, hay que hablarle a los americanos, hay que hablarle a las personas que están en Cuba, y hay que sintetizar qué es lo que yo hago. Yo creo que una virtud es que uno de los talentos que yo tengo, si tengo alguno, es capacidad de sintetizar. Sintetizar todo en una pregunta, en una frase, en un haiku. Porque esto no es una guerra filosófica, ellos no pueden darse el lujo de tener un debate filosófico, nunca lo han hecho. Esto es una guerra de publicidad. Y ven acá, ¿cómo tú sintetizas entonces el problema que tienen los cubanos en este momento? Muy fácil. La miseria en Cuba es una política de Estado y un método de control. Y yo creo, Gena, que ese es uno de los puntos en los que creo que no estamos en la misma página. Yo creo que partimos de premisas diferentes, por eso es que tenemos opiniones diferentes. Yo creo que no salió mal, que es así, y ellos necesitan que sea así, porque cuando la gente tiene que trabajar por 7 dólares al mes, nada es gratis, primero, el precio es tu vida, y cuando la gente tiene que trabajar por 7 dólares al mes, el chivato sale barato, el payaso sale barato, el relacionista público sale barato, toda esa serie de actores te salen. Pero yo creo que no estás, o sea, estás errado en ese sentido. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, cuando tú tienes una sociedad y una sociedad civil en la miseria, sin recursos, sin capacidad, pendiente de las necesidades más urgentes del ser humano, pues que es difícil que esas personas puedan elaborar pensamientos o aspiraciones más elevadas que resolver los problemas al día. O sea, yo en eso estoy completamente de acuerdo, y eso se transforma en una ventaja para los que ejercen el control. Sí, pero perdiendo esa premisa, quitar el embargo no sirve de nada. Porque si quitas el embargo, van a, bueno, la pregunta es, para poner en perspectiva, es Venezuela tiene de todo. Voy a ampliarla ahora porque no es un meme. Venezuela tiene de todo. Tiene petróleo, tiene coltán, tiene uranio, tiene tierras fértiles, tiene playas, tiene lorinoco, tiene minas de oro, tiene... Tenía personal humano, debe quedar alguno. Tenía material humano. Tiene de todo, es uno de los países más ricos del mundo, y hoy los venezolanos tienen que trabajar aproximadamente, give or take, tres dólares al mes, en nombre del proletariado. Esa es la contradicción más grande de esa gente. Y entonces, si queremos quitarle la excusa, si queremos quitarle la excusa de que no sale, de que es un desastre, y que si quitan el embargo lo mejor sale mejor, es nada más que hay que apuntar a Venezuela. Mira Venezuela, es una cosa... Vamos a hacer la pregunta distinta. Déjame terminar el punto, un momentico. Cortico. Si lo vemos desde el punto de vista... Tú que hablas siempre del argumento racional. Si lo vemos desde el punto de vista científico, ¿cómo se hace un experimento? Con un control. Tú tienes... Tú estás probando una medicina, tú se lo das a un grupo, que son los sujetos, y después a un control le das huachipupa, o le das a agua con azúcar, no sé, lo que sea. Y si salió bien, si sale bien, la gente se cura, y el grupo de control no se cura. Bueno, en el caso de Cuba, Venezuela no tiene embargo, y los venezolanos están muriendo de hambre, y hay una migración, hay gente que dice de 5 millones mínimo, hay gente que dice que hasta de 10 millones. Están entrando por la frontera, muchas de las personas que... De los 4 millones que están entrando al aire, al año son... Hay bastantes venezolanos, y eso es un mariel. O sea, están mandando por ahí a colectivos, gangas, locos, gente de la cárcel, y yo creo que el próximo race riot que va a haber en este país va a ser mucho más violento que el otro, porque hay que ser torpe para ser enemigo de Estados Unidos y no aprovechar la oportunidad de mandar... Bueno, son dos problemas distintos. Uno tiene que ver con los Estados Unidos y qué va a pasar aquí, y ese no me interesa en este momento porque no es relacionado con Cuba y con los cubanos americanos por ahora. Pero el otro tema, sí te puedo dar la respuesta, ¿no? Sí te puedo dar la respuesta. La pregunta es ¿por qué Venezuela está así si no tiene un embargo? Bueno, sobre Venezuela hay sanciones. Quizás no es el mejor ejemplo. No hay el nivel de sanciones que hay sobre Cuba, pero hay sanciones sobre Venezuela. Ahora, la respuesta que yo te puedo dar es pero claro que el desastre económico de Cuba no es culpa del embargo. El desastre económico de Cuba es culpa de un sistema político y económico que no ha funcionado en ningún lugar. No funcionó en la Unión Soviética, no funciona en los países satélites de la Unión Soviética, no funcionó en Corea del Norte, que es donde único queda algo parecido a Cuba. No ha funcionado en ningún lugar. A punto, las sociedades totalitarias no funcionan. Las únicas sociedades totalitarias que han logrado sobrevivir un poco más han sido las que asumieron el mercado que fue China y Vietnam. Y cuidado, cuidado porque yo no estoy tan convencido de que ese poder totalitario pueda ser sostenido por mucho tiempo más. Esa es mi opinión. Pero regresando a Cuba y al tema de Cuba, pues claramente que el embargo no es la culpa de los problemas económicos de Cuba. Ahora, influyen los problemas económicos de Cuba. Segundo, no solo influyen los problemas económicos de Cuba, también, y esta es parte de la historia, es la columna vertebral de toda la ideología en este momento de la sociedad totalitaria cubana. Si tú le quitas la agresión de los Estados Unidos, ¿dónde queda parada esa ideología? Y esto es importante. No se trata solo de las justificaciones. Se trata... Disculpa, se trata de la visión del mundo. Se trata del lugar que ellos sienten que ocupan en el mundo. O sea, si tú le quitas eso, es un problema grave. Tercero, si el embargo no es responsable de los problemas económicos de Cuba, y la gente y mucha gente que defiende el embargo es para ocasionar dolor económico dentro de Cuba. Sin embargo, dicen que no es responsable de los problemas económicos dentro de Cuba. Entonces, ¿por qué estamos haciendo que los Estados Unidos gasten una importante cantidad de recursos, millones y millones de dólares, en perseguir a instituciones internacionales, en perseguir transacciones internacionales, en ser la única regulación dentro de los Estados Unidos que limita los derechos de los americanos a ir a donde les dé la gana? Derechos que tiene el estadounidense constitucionalmente, las regulaciones que establecen las sanciones hacia Cuba, los limita. Es la única regulación que limita la capacidad de un presidente de los Estados Unidos a determinar la política exterior de los Estados Unidos. Y estamos ocasionándole ese problema a una sociedad que nos ha acogido cuando estamos a la misma vez diciendo que no es el causante de los objetivos que nos estamos trazando hacia Cuba. O sea, si vamos a hablar de racionalidad y la racionalidad es algo muy sencillo, es la correspondencia entre objetivos y medios. O sea, si usted quiere llegar rápido a un lugar y usted puede elegir entre un carro e ir a pie, los racionales en un auto, los medios se corresponden con los objetivos. Entonces, hablando de racionalidad, ¿dónde está entonces la racionalidad detrás del embargo? Bueno, Gennady, para responder a tu pregunta, igual refiero a Venezuela. Venezuela no tiene embargo y la gente está peor que en Cuba. Ellos no han necesitado la excusa del embargo. Siempre ponen una excusa, otra excusa. Venezuela, yo creo que en este momento le han quitado muchísimo las sanciones, pero el 10% del petróleo que importa a los Estados Unidos viene de Venezuela, el peor petróleo del mundo, el que más contamina y eso que están en este paripé de ser ecologistas y todo eso. O sea, el 10% del petróleo que viene de Estados Unidos, que importa a Estados Unidos viene de Venezuela. Venezuela le exporta toneladas de petróleo a China y a la India. A China se lo ha vendido a futuro, pero a la India no. Es una potencia económica, tiene de todo tres cosas más. O sea, excusas se van a inventar otra mañana, eso no, para mí no es fundamental. Y encuentro objetivos. Mi primer objetivo, tenemos diferentes jerarquías de objetivos, mi primer objetivo no es la liberación de Cuba, claro, eso está dentro de eso, pero mi principal objetivo es contener el castrismo y el embargo no es para tumbar el castrismo, es para contenerlo. Una de las razones. La otra cosa muy importante. La pregunta que te voy a hacer respecto de ese inciso es, ok, los Estados Unidos utilizaran una estrategia de contención hacia la Unión Soviética, pero la Unión Soviética implosionó. La Unión Soviética se destruyó por sus propias contradicciones, no por lo otro. Yo no estoy tan seguro que esa contención era real. La Unión Soviética se expandió por donde le dio la gana. Tenía un estado satélite en Cuba a 90.000 de los Estados Unidos. Fíjate cuánto pudieron contener realmente a la Unión Soviética. Entonces, de cierta manera, esa contención lo que está provocando es que gente de línea dura dentro de Cuba puedan más fácilmente hacerse de más poder, de más recursos, de más capacidad de decisión y operar completamente ajeno a la responsabilidad ante su propia gente de no lidiar con los Estados Unidos o con los estándares americanos. Entonces, esa ilusión de la contención a mí hay que argumentármela mejor, porque a mí lo que me está pareciendo es que más que contención es promoción de lo que está pasando dentro de Cuba. Internacionalmente utilizan el sentimiento antiamericano en contra de los americanos y galvaniza el apoyo al sistema cubano que no debería tener apoyo por las violaciones de derechos humanos que existen dentro de Cuba, pero genera simpatías por el antiamericanismo. Entonces, en vez de contenerlo, lo que están es echándole gasolina. Ese es mi punto de vista respecto a eso. Ok, con respecto a eso yo creo que no hemos hecho el trabajo bien de contarles la historia de Cuba a la comunidad internacional y sigo refiriéndome a Venezuela. Venezuela no tiene embargo y tiene todos los recursos del mundo para... Yo no creo que exista Venezuela. Yo creo que Venezuela es una extensión de Batabano. Es una extensión está completamente cogida y articulada o gobernada por la seguridad de Estado por... ¿Por qué seguimos yendo a Venezuela? O sea, no entiendo cuál es el... Bueno, es el referente principal, es el control del experimento. O sea, Venezuela no tiene embargo, tiene algunas sanciones, pero es uno de los países más ricos del mundo y la gente vive en la miseria. O sea, quitándole el embargo la gente va a seguir en la miseria. Pero, para responder tu pregunta, Guiana, España en los años 90 decidió hacer negocios con Cuba a pesar del embargo y mucha gente se hizo los locos. España invirtió en Cuba, inversiones bastante sustanciales y cuando tú inviertes una dictadura castro-stalinista como la cubana vas a tener intereses que tienes que proteger en Cuba y esos intereses te fuerzan o le permiten hacer a la dictadura castrista hacer lobby en España y manejar hilos de poder y hoy España y tu audiencia no me dejará mentir está en un gobierno un gobierno cuasi bueno, en una dictadura prácticamente España y buena parte de Europa en mi opinión y este país también no, no, no en España hay pluripartidismo en España hay medios independientes yo veo continuamente los españoles expresándose lo que entienden yo no veo que haya encarcelamiento ni remotamente masivo de la disidencia en España el disenso está protegido por las cortes por todo el sistema o sea en España por todos los indicadores objetivos no hay una dictadura o sea eso es es prácticamente imposible que puedas estar en desacuerdo con la ideología de un grupo de un partido de determinadas decisiones puede ser pero las garantías democráticas dentro de España existen y existen con suficiente calidad como para ser considerado una democracia o sea no bajo ningún estándar España hay una dictadura yo discrepo fuertemente yo creo que con la excusa del virus chino se violaron los estandar se pasó por arriba de los derechos de los españoles y en este país no solo en España en muchos países forzando a la gente a ponerse inyecciones que no saben lo que tienen cerrando canales de YouTube silenciando gente tú sabes lo que tiene adentro el monitor por el cual tú estás viendo mi imagen eso no te impide utilizarlo o sea si tú tú sabes lo que tiene adentro el monitor por el cual tú estás viendo mi imagen sin embargo no te impide utilizarlo yo no sé cómo funciona mi punto es que vivimos una sociedad tecnológica uno no tiene que conocer exactamente los componentes en que funciona toda la tecnología funciona lo que tiene que reconocer es que hay un sistema de verificación por pares sobre todo en el tema de la ciencia y las tecnologías médicas que dicen que expertos no solo de España expertos de muchos otros países que pertenecen a instituciones universidades y organizaciones que tienen suficiente entendimiento de los procesos de los estándares de seguridad de las tecnologías que existen pueden revisar específicamente en qué cómo están realizadas esas vacunas y de haber existido un riesgo vamos a decir significativo para la salud de las personas estas instituciones hubieran hace rato publicado sus artículos denunciando alertando advirtiendo si bien cada vacuna puede tener efectos secundarios lo cierto es que los efectos positivos son increíblemente mayores si no ya sabríamos donde se ha regado toda esta historia de los antivacunas en publicaciones amarillistas sensacionalistas pseudocientíficas entonces decir que porque pusieron vacunas o favorecieron un programa de vacunación en un país el país es una dictadura disculpen yo creo que es estar completamente ajeno a cómo funciona el proceso de la ciencia de la tecnología y básicamente los estándares democráticos racionalistas en el mundo porque vivimos un mundo no teocrático al menos en el mundo democrático al cual se alinea España vivimos un mundo donde todavía la razón es lo que queremos buscar bueno yo pienso que tú no estás siguiendo muy bien la actualidad sobre todo de los Estados Unidos todo lo que tú estabas decir yo bueno no es fáctico todo lo contrario aquí se ha hecho un avance totalitario y un atropello bueno déjame terminar un atropello enorme contra la comunidad científica muchos científicos de los más serios dijeron que eso era un disparate que no había razón para te puedo dar nombre espérate bueno vamos a hablar la vacunación la vacunación contra la COVID sí bueno déjame terminar Pierre Pierre Corey que eras pero déjame terminar vamos a poner de ese lado el tema bueno tú dices que tú estás dispuesto a asumir la pero no voy a reproducir no voy a reproducir ni voy ni voy a admitir de los científicos más importantes uno de ellos uno de ellos es el que se inventó la tecnología del RNA RNA vaccine a ver a ver bueno si no me vas a si me vas a censurar bueno pero cuál es tu mamá con la censura te estoy diciendo que hay temas en los cuales no voy a entrar no voy a entrar porque no es relevante a esta conversación entonces no me estás haciendo un programa pero no estoy haciendo un programa sobre la vacuna sobre la anticiencia la ciencia o la circunstancia estamos hablando de Cuba de la realidad cubana y de las cuestiones relacionadas con Cuba ya tú me expresaste un punto de vista te dije que no estoy de acuerdo y tú me dijiste que no pero vamos a dejarlo ahí si me dejas argumentar esto el mi punto entonces no digas que tú eres democrático no 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 la pregunta porque no es así pero déjame decir el nombre por lo menos si quieres decirlo como una democracia para mí se llama reglas escúchame se llama el cardiólogo más importante de los Estados Unidos el cardiólogo más importante de los Estados Unidos reglas Luke Montaella premio Nobel Sandra a ver balones yo tengo la capacidad de poner en mute entonces no quiero hacer eso entonces vamos a seguir las reglas porque la plataforma esta no se puede virar a temas que no nos son relevantes que no nos interesan y que llevan cuestiones mucho más profundas si quieres hablar de Cuba regresamos a Cuba y no hay problema ningún pero esos temas tú diste tu opinión yo reafirmé la mía aquí te propongo pasemos al tema que nos interesa y podemos seguir conversando pero de vacunas antivacunas por favor no vamos a seguir que no me estás dejando terminar el punto no literalmente literalmente no te estoy dejando terminar un punto porque no es relevante a este espacio si quieres estar aquí y conversar conmigo yo te admito cualquier argumento en el espacio de los temas que no son relevantes pero en los que no por favor pásalo decir que tienes el argumento el argumento racional es una falacia si no vas a a dejar a la persona a la que estás entrevistando terminar tu punto porque la comunidad científica de alto calibre de Estados Unidos se cuadró contra el partido demócrata que estaba diciendo que es el ciudad y que no eso no es cierto punto pasemos a los temas de Cuba bueno es un escándalo que hay en las redes sociales todo lo de este hombre lo que filtró Elon Musk y este hombre ¿cómo se llama? está por todos lados tu audiencia lo sabe eso es una cosa que está en letras de neón por todos lados mira vamos a terminar aquí si regresamos al tema Cuba podemos conversar unos minutos más si no yo te agradezco que hayas venido y cerramos porque yo no voy a seguir hablando de esos temas aquí no es el objetivo y simplemente no vamos a perder ni tu tiempo ni el mío desde la audiencia entonces yo te propongo volvamos a los temas para los cuales vinimos a conversar y no de los otros ok ¿me puedo terminar con mi argumento sobre Cuba y España y el embargo? ok por favor yo pienso que en España al España invertir en Cuba sumas millonarias y tener intereses en Cuba Cuba ha forzado en mi opinión que tú discrepas con la que tú discrepas ha forzado a poner España en una posición neo-totalitaria y en la embajada de Washington ponen fotos de Fidel Castro cosa que me parece abominable y es un gobierno que quiere en mi opinión de vivir España ¿dónde ponen fotos de Fidel Castro en la embajada de quién hay países? de España en Estados Unidos ¿tú tienes fotos de eso? ¿cómo se llama? Ramerito tiene fotos Ramerito preferiría más que la palabra de Ramerito a quien no conozco para poder efectivamente aceptar que existen fotos de Fidel Castro en una embajada de un tercer país en Guaya él creo que incluso hizo un video tu audiencia le puede mandar un mensaje a Ramerito y preguntarle y creo que sí si tú comprometes si los Estados Unidos invierten en Cuba primero el negocio va a ser entre el castrismo de Estados Unidos y el exilio y la comunidad cubana los cubanos que viven en Cuba se van a quedar por fuera como la guayabera cosa que es muy peligrosa y me parece muy mal y no solo eso sino al Estados Unidos tener intereses dentro de Cuba la dictadura castrista va a tener va a tener mecanismos para hacer presiones políticas y hacer cambios dentro de los Estados Unidos que en mi opinión ya va a a una posición yo creo y yo sé que tú discrepas pero estamos aquí en un en camino a un totalitarismo ¿en dónde? en los Estados en los Estados muy peligroso bueno Sandro pensamos distinto yo mi respuesta en cuanto al al embargo creo que te la respondí te dije que yo no creo que eso sea la culpa de lo que pasa en Cuba creo que tampoco es racional en cuanto a si los Estados Unidos va camino a un totalitarismo estoy convencido que no es porque Cuba va a a generar un totalitarismo en los Estados Unidos Cuba en este momento su influencia sobre los Estados Unidos es terriblemente baja incluso para los estándares que ellos quisieran han hecho una serie de entrevistas sus funcionarios de alto nivel en los medios estadounidenses diciendo que están esperando por una conversación que nunca llega si ni siquiera pueden sentarse con los funcionarios del departamento de Estado y cuando lo están pidiendo pues a mí me parece bastante limitada la influencia de Cuba dentro de los Estados Unidos y creo que hay un debate un poco más serio al respecto dentro de la comunidad cubana americana de cuál debe ser la posición hacia los Estados Unidos yo te invito si quieres a que continúes viendo el espacio y voy a hablar de estos temas mi opinión si te resulta algún interés o a lo mejor te puede dar otro punto de vista pero bueno lo voy a elaborar más desde esa desde esa desde ese yo tengo muchísimo más que decir si yo te entiendo pero pero te entiendo pero bueno es un segmento vamos a conversar un segmento yo he respondido a tus preguntas yo si dije desde el principio que tenías más contenido si quieres quédate por ahí cuando termine de explicar las cosas que iba a explicar y tienes tiempo etcétera pues entras acá yo pongo el micrófono seguimos conversando involucramos a más personas porque lo que tengo temor es también perderme en otros temas y creo que la pregunta fundamental que tú tenías era el tema del embargo bueno yo te he dado mi punto ¿puedo decir una cosa más para terminar? sí te voy a pedir que sea sintético como tú dices que eres para poder seguir con las demás cosas yo sí yo soy muy mal cubano en ese sentido yo tengo siendo ser breve yo creo tú siempre tú te he oído escuchado decir por ahí que es muy importante la memoria histórica y que esto es una guerra de la memoria contra los vidrios yo quiero recomendarle a todo el mundo que si tienen la oportunidad lean este libro El Soviet Caribeño de César Reynel Aguilera un gran investigador y un científico cubano bueno yo sí ¿aló? sí no disculpa es que se coló un sonido y bueno creo que es muy difícil hablar de la historia de Cuba sin mencionar lo que dice el Soviet yo creo que hay una película de Disney y está la historia de Cuba y que creo que la historia de Cuba finalmente ha sido desvelada por César Reynel y ha expuesto lo que yo siempre sospeché que el movimiento 26 de julio y la dictadura castrista siempre fue una operación del Partido Comunista Soviético en Cuba y que es una cosa que se fue cocinando desde 1925 y uno de los personajes más importantes de esa historia se llama Fabio Grobar con otras personas Ramón Nicolau Fabio Fabio bueno ahora a mí ya nos invitamos a leer el libro déjalo que lo lean y que lo prometan una gracia y bueno estaré por aquí gracias por la invitación nos vemos por acá ojalá podamos discutir más ampliamente y responder todas las preguntas aquí estamos de una forma más democrática aquí estamos no de una forma democrática no toda conversación tiene regla si no nos vamos a ningún lugar así que bueno discrepo yo creo que me censuraste y creo que eso está bueno lamento mucho lamento mucho aquí no hay sentido tu audiencia será el juez te dejé te dejé participar hablar etcétera pero yo no tengo por qué en un programa en un espacio que trata sobre unos temas permitir profundizar o perdernos en otros yo creo que eso es parte de mi responsabilidad yo lo respeto nos vemos bueno señores estamos de regreso acá quiero debatir algunos temas con ustedes tengo cantidad de gente de acá que ha estado comentando hablando y vamos a ver oye Roger por acá dice Roger no no este este no es el que quería poner pero bueno quiere que lo invite frecuentemente bueno que venga si aquí nosotros abrimos los micrófonos aquí cualquiera puede ser invitado cuando cuando quiera vamos a ver pero Roger por ahí tenía un comentario que me dolió Roger me dolió bueno se me perdió el comentario por ahí dice que entre el ido pudiamos anunciar champú no estoy tan despeinado y él tampoco está tan despeinado Roger pero bueno quiero mostrarles primero una noticia buena que vi aquí en el sitio de nuestro amigo Wilfredo Cancio se lo voy a mostrar acá permítanme déjenme identificarla si creo que es exactamente esta voy a compartirla aquí con ustedes y reporta en el sitio Café Fuerte vamos a aquí aumentar un poco la letra dice carne para Cuba agencia de Miami podrá enviar cargas perecederas a la isla o sea están permitiendo enviar por correo o por paquetería carnes o sea literalmente alimentos de los que tú puedes ir y comprar ahí en el mercado dice la empresa Aerobaradero y la agencia Cubamax anunciaron una nueva opción para envíos de productos cárnicos desde Estados Unidos a residentes en la isla dice por vida rápida y directa de Windixi Publix y presidente hasta familiares en Centro Habana 10 de octubre y clientes en otras barriadas habaneras dice según un reporte de la prensa oficial Magelín Gotera López directora general de Aerobaradero anunció la firma de un contrato con Cubamax para realizar envíos de mercancías perecederas por vía aérea por el momento se podrán transportar alimentos cárnicos con especificaciones en cuanto a su transportación y logística entre ellas el mantenimiento de la cadena de frío y la distribución se realizará inicialmente solo a clientes en La Habana a través de la empresa no estatal o sea MIPIME que cumple con los requerimientos exigidos o sea una vez más tenemos a las MIPIME que entran dentro de este encadenamiento y ahora gracias a que esto existe pues vamos a poder enviar carne directamente de Estados Unidos hacia al menos La Habana en Cuba vamos a ver cuánto nos cuesta etcétera pero me parece todo lo que sea intercambio me parece positivo así que bueno le agradezco a Wilfredo Cancio por este reporte y vamos a seguir bien bien lo otro que quería ver con ustedes es este intercambio entre Eliezer Ávila y un señor que se llama Indio Taíno un joven y quiero comentar algunos puntos entonces vamos a irlo vamos a irlo poniendo acá permítanme ponerlo ustedes saben que ustedes saben que yo acá soy mi propio productor permítanme déjenme hacer una breve pausa enseguida estoy con ustedes para ver si resuelvo esto que técnicamente me está dando un pequeño problema no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a mostrar acá algunos fragmentos de este intercambio que tuvo Eliezer con este integrante de Puente de Amor. Y bueno, voy a irles comentando mi punto de vista, algunos argumentos que yo creo que son por lo menos significativos para varias de las conversaciones que hemos tenido acá en nuestro programa. Vamos a ver. Bueno, le pido a los amigos que nos comenten si, pues, nos escuchan bien, si nos ven bien, pues bueno, tengo algunas dificultades acá. Entonces, si nos vemos bien, vamos a empezar con esta cuestión. Bien, vamos allá. Vamos a escuchar este primer fragmento del intercambio de Eliezer con Eliezer. Yo soy participante de la caravana de Miami contra el embargo. Muy bien. La que hizo el protestón hace tiempo haciéndote una caravana, una contramarcha a ti, creo que fue el principio. Ah, que fue tan exigua que no nos enteramos. Bueno, aquí empieza, bueno, este integrante de Puente de Amor le dice a Eliezer que había estado en esta caravana y bueno, Eliezer después dice que fue tan pequeña que no se enteró de la caravana de esa. Entonces, a mí me llama esto la atención, ¿no? Esto es una recomendación muy, muy desde la modestia, humildemente, ¿no? Pero, señores, no cuestionemos más las cosas porque sean pequeñas. Las ideas todas empiezan pequeñas. Todos los movimientos empiezan pequeños y todos los grandes cambios sociales han empezado pequeños. No hay ni nada malo en hacer algo pequeño. No hay nada malo en que tú tengas una idea y te sigan cinco o seis. No hay nada malo en eso. Yo creo recordar que nunca he utilizado ese argumento contra nadie porque, al revés, yo creo que es importante que nuevas ideas surjan, que surjan nuevas plataformas, que surjan nuevos puntos de vista. No sé, yo aquí discrepo seriamente con Eliezer y no es solo Eliezer. Hay un montón de influencers, de gente que hace canales. Entonces, el mayor argumento que ellos consideran que le da la razón es que tienen muchos ayudantes. Si tú tienes muchos seguidores, entonces tienes la razón. Y esto es un argumento que yo usaba contra el mismo Tabola, ¿no? Cuando se ha discutido, yo le he dicho, oye, todos los influencers anticastristas y ninguno ha tenido la misma cantidad de seguidores que tuvo Fidel Castro. Fidel Castro ponía un millón de gente ahí en la Plaza de la Revolución. Lo han llevado en la guagua, haya sido como haya sido. Pero está, Fidel Castro lo conocía el mundo entero. Yo no soy defensor de la figura de Fidel Castro. Yo soy muy crítico de la figura de Fidel Castro. Pero si tú vas a juzgar la idea por los seguidores, entonces van a tener que admitir, van a tener que decir que las ideas que propuso Fidel Castro dentro de Cuba, que son las mismas ideas a las que ellos se oponen, pues eventualmente tenían más seguidores que ellos. Entonces, la cantidad de seguidores, la cantidad de gente, la cantidad de cosas que tú hagas. Señores, más modestia con eso, honestamente. No ninguniemos a la gente. No nos tratemos de menores simplemente porque tengan cinco seguidores o seis seguidores o diez o veinte o cincuenta o cien. Me parece que lo importante es reconocer que cada guagua que toma una idea y que toma una iniciativa y que cree que su tiempo vale o que vale invertir su tiempo en una idea. Démosle el respeto, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Bueno, vamos a seguir viendo otro de los argumentos que se trabaja en esta o que se plantea, ¿no? Por Ileseria en este intercambio. Voy a poner algunos fragmentos. Yo entiendo que al poner fragmentos hay cosas que se quedan fuera. Yo entiendo que no se puede hacer completa justicia cuando usted va a hacer un análisis de la posición de alguien si lo que va a coger son fragmenticos. Yo entiendo eso. Pero bueno, no puedo repetir el video entero. Yo le recomiendo a ustedes que vayan y lo vean. Y yo me voy a tratar de focalizar en algunos puntos de antemano, alertando de que no voy a hacer completamente justo. Porque no estoy poniendo todo lo que se dijo, ¿ok? Pero me parece que hay puntos que vale la pena, por lo menos yo creo que vale la pena argumentar. Hablando que Fidel Castro llegó de un día para otro y compañías que llevaban 30, 40 años en Cuba que empezaron de cero, que empleaban a miles de cubanos, que crearon productos en Cuba únicos en el mundo, la mejor raspadura, el mejor ron, arrechabala. Todo eso tenía componentes de los que están pidiendo hoy. Inversión, tecnología, nojado a mi abuelo. Los americanos le enseñaron a manejar y era el chofer del central. Entonces llegó Fidel, se lo robó todo y pareciera que uno quiere que América no haga nada. O sea, no tiene sentido. Entonces te dicen perfecto. Fíjate si son nobles los americanos que lo quisieron, puede decir no te presto más dinero. Vaya, como ya tú me robaste todo, porque yo en la vida personal lo hago así. Tú me pides mil pesos y no me los pagas y no te presto más. Ese es el embargo. Ahora son tan bobos los americanos que 13 administraciones después Biden les vende pollo, les vende torunda, les vende la comida para los puercos, les vende todo. Tanto que Estados Unidos es el quinto socio en general y el primero en alimentos de Cuba, el que te quiere matar de hambre y no hay un gramo de pollo que se come en Cuba que no sea de aquí. O sea, la idea detrás de esto es que el embargo estaba por las nacionalizaciones que hicieron los cubanos hacia los Estados Unidos. Y que por lo tanto, como ellos hicieron esas nacionalizaciones, había que poner el embargo. Y al final el embargo no es tan malo porque te deja comprar pollo, te deja comprar las otras cosas. Ahora, vamos a por lo menos a señalar dos puntos aquí que creo que son importantes. Primero, hubo inicialmente un intento de parte del gobierno revolucionario cubano en aquel momento de compensar las nacionalizaciones, de indemnizar a las personas que efectivamente tenían reclamaciones. Eso casi nunca se habla, pero fue real. Y hasta donde yo tengo entendido, hubo una negativa por cuestiones tributarias o de impuestos de las personas que en ese momento estaban involucradas, que les interesaba más esperar para obtener una compensación que ellos consideraban que iba a ser más ventajosa. Las compensaciones también han estado dentro de casi todas las agendas que se han planteado de un diálogo común. O sea, si existiera una conversación y si hubiera avanzado, por ejemplo, en la normalización de Obama hasta determinado punto, las compensaciones de todas esas demandas certificadas, porque realmente los reclamos que fueron o que son legítimos fueron certificados por instituciones y organizaciones de los Estados Unidos, no ha habido hasta donde yo conozco una negativa de parte del gobierno revolucionario cubano de la dictadura, de lo que usted quiera, de no cumplir con una indemnización apropiada, independencia, pero tiene que llegarse a esa compensación. Si no hay compensaciones, si lo que hay es sanciones, peleas, broncas, trincheras, entonces en qué momento usted va a establecer ese diálogo para compensar a esas personas? ¿De qué manera se va a hacer? Ha habido propuestas o no, que el mismo Eliezer, yo creo recordar que una de las propuestas que tenía era que se les diera a estas personas acciones o participaciones en empresas de inversión extranjera que establecieron en Cuba. Yo creo recordar a Eliezer, porque acuérdense que yo por un breve espacio fui miembro del movimiento de Somos Más. Yo recuerdo que creo que recordar que esa fue una de las cosas que propuso. Pero si la conversación no llega ahí, entonces ya no se trata de un problema de que tú no me quieras compensar. Se trata de un problema que tú tampoco me quieres escuchar. Y ahora, esto es importantísimo. Esto a mí me ayudó a entenderlo una persona que no conocía. O sea, hablé con esta persona un día de viaje, de hecho, y me señaló algo que es cierto y que es el meollo. O sea, el embargo no es que yo no te deje entrar comida. El embargo es que yo te quité tu principal cliente. O sea, todas las economías del mundo necesitan que alguien les compre. Y la cubana había sido en gran medida dependiente y aparentemente todavía sigue siendo dependiente del principal mercado de consumo del mundo, que es los Estados Unidos. Y cuando, y eso lo sabe cualquiera que tenga un negocio, si tú tienes un negocio, lo más importante es el cliente. Sin el cliente no tienes nada. Y los Estados Unidos dicen, pues yo voy a dejar de ser cliente. Y tú puedes decir, bueno, eso es legítimo. La Cuba se involucró en la Guerra Fría. Nacionalizaron a ciudadanos y a empresas estadounidenses en Cuba. Toda esa discusión puede haberse, puede darse, pero lo cierto es que no se trata del pollo que no entra. Se trata de que tú dejaste inválida la economía quitándole al cliente. Ah, que fue una decisión a todas luces. Y con la historia nos demuestra que fue una terrible decisión por parte del gobierno revolucionario cubano no tratar de negociar, de hablar, de establecer más contacto con los Estados Unidos. Bueno, a la luz de los acontecimientos actuales, ¿qué se puede decir? Ha sido un desastre. Cuba fue una ruina, lamentablemente. Pero la carga, el peso y el, vamos a decir, las consecuencias del embargo no es que entre el pollo o la medicina. La consecuencia del embargo es que fue una economía que se quedó sin quién venderle. Y se quedó sin el cliente más importante que tenía en el momento y con el cliente con el que más competitiva podía ser. Y ese es el peso, pues, más grave de lo que tuvo el embargo. No se trata solo de las nacionalizaciones que al final nunca han coincidido por las dos partes, ¿no? Pero principalmente yo creo que en el tema de la compensación yo creo que principalmente ha sido por parte de los Estados Unidos. Aunque parecería un contrasentido, ¿no? Que son los que le van a compensar, ¿no? Pero es que eso tiene que establecerse en un diálogo y en una negociación a la cual no han estado dispuestos. No quito que en algún momento lo hayan dificultado a los cubanos. Pero tengo entendido de que desde el principio estuvieron dispuestos a ese debate. ¿Son los cubanos los únicos que nacionalizan o que estatizan determinadas empresas? No. Los Estados Unidos también. Aquí yo tenía una lista, a ver si la busco, para mencionar solamente alguna. Pero aquí yo tengo una lista de instituciones que fueron nacionalizadas en los Estados Unidos. Dice, la industria ferroviaria. Durante la Primera Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos tomó control temporal de los ferrocarriles para coordinar el transporte para el esfuerzo de guerra. Después lo es obvio, pero en ese momento tomó el control. En la década del 80, durante la crisis de las instituciones de ahorro y préstamo, el gobierno federal tomó el control de cientos de estas instituciones en un esfuerzo para estabilizar el sector financiero. General Motors y Chrysler, Fannie Mae y Freddie Mac. O sea, son instituciones en las que el gobierno se ha metido. Claro, si usted nacionaliza, si usted es propio, etcétera, usted tiene que compensar, ¿no? Es lo correcto. Pero no está fuera de este mundo que un gobierno y un Estado intervenga en presa de un sector privado. Lo que tiene que estar es la debida compensación. Eso es lo que obviamente está mal, que han sido nacionalizados sin ser compensados. Pero lógicamente en un ambiente de guerra era más difícil llegar a esas conversaciones. Y probablemente de haber seguido el proceso de Obama, eso tenía que haber sido. Y en todas las hojas de ruta que se han dado, y yo me las he leído, para un proceso de acercamiento, en todas ha estado sentarse a discutir el problema de las compensaciones por las reclamaciones certificadas. Y yo no he visto hasta ahora que haya habido una negativa o un rechazo directo de los funcionarios cubanos a sentarse a conversar sobre eso. Yo creo que ellos pueden tener interés también en resolver ese problema. Eso, por un lado. Bueno, vamos a seguir viendo, ¿no? Vamos a seguir viendo. Pero quiero resaltar la tensión. O sea, no es tan sencillo como que tú me quitaste algo y yo tomé represalia. Y no es tan sencillo tampoco como, pues, entra el pollo o no entra el pollo. Es más complicado el daño y el, vamos a decir, las consecuencias son mucho más graves de lo que aparentemente a primera vista es. Y la cuestión de las indemnizaciones es también más compleja que el hecho de que los cubanos decidieron, pues, esto me voy a quedar y no te lo voy a pagar. No fue así. Y de hecho, el mismo conflicto o el mismo ambiente de Guerra Fría es el que ha negativamente también dificultado que se pueda establecer una negociación y un diálogo sobre esas compensaciones. Vamos a ver otro, otro fragmento. Hay aquí, antes de seguir, hay aquí un momento donde el índice de guerra le pregunta, le dice, bueno, tú que era comunista, la UGOTC, etcétera. Y el ICER le dice, bueno, es que yo era un ignorante, yo no sabía. Es verdad. O sea, mucha gente que crece en Cuba, yo uno de ellos que crece en Cuba, no tienen un referente y son adoctrinados. Yo a mis 19 años lo he dicho aquí y pensaba que Che Guevara era un héroe y todo lo demás. Pero es que tú no tienes referente. ¿De qué manera tú vas a salir de esa burbuja? Una burbuja en la que te meten los centros disciplinarios como las escuelas. Yo realmente no soy muy duro con el ICER ni con nadie al respecto de eso. Después toma un proceso de maduración, de entendimiento, de muchas cosas. Procesos muy complicados dentro de una persona para darse cuenta que hay otras elecciones y que hay otras posiciones distintas de esas que te han enseñado. Una posición además que de no estar en ella tiene costos graves para ti y para tu familia dentro de Cuba. Entonces, en ese sentido, yo realmente no creo que habría sido necesario preguntarle esto al ICER y entiendo perfectamente que dentro de una sociedad, sobre todo en la época de los 80, en la misma del ICER, de los 80 que no había internet, que no había nada, pues lo más común es que si usted estaba dentro de una de estas instituciones disciplinarias, usted va a ser adoctrinado. Punto. ¿Para dónde ibas a mirar? ¿Quién te enseñó otra cosa? No sé, desde ese punto yo realmente creo que no se puede ser muy duro con el ICER ni con nadie. Vamos a ver otros fragmentos. No le falta por el embargo, mi hermano, ese es el problema. ¿Tú sabes lo que es un embargo? El que le hicieron a Sudáfrica. A Sudáfrica le metieron un bloqueo con un barco y dijeron aquí no entra nada hasta que tú dejes, pares el genocidio que estás haciendo en Nicolía. Esta parte a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Como se trae el caso de Sudáfrica que no tiene nada que ver con Cuba. Nada. Primero, yo traté de buscar, ¿no? Dije, bueno, a lo mejor en las lecturas que he hecho del caso de Sudáfrica pasé por alto esto de los barcos, pero hasta donde yo conozco y hasta donde pude revisar no existió ningún bloqueo con barcos a Sudáfrica. O sea, se establecieron sanciones, se estableció un embargo de armas que no se pudiera vender armas a Sudáfrica. Se establecieron limitaciones comerciales y limitaciones para algunas empresas extranjeras para que no pudiera haber inversión extranjera dentro de Sudáfrica. Eso sí existió, o sea, hubieron sanciones multilaterales en Sudáfrica. Sudáfrica se expulsó a las Naciones Unidas, al trabajo de las Naciones Unidas. O sea, realmente la comunidad internacional rechazó profundamente lo que estaba pasando en Sudáfrica. Pero cada vez que estén en el caso de Sudáfrica, a mí me hace pensar en dos cosas. Bueno, pero es que se les olvida la guerra, los cubanos en la guerra de Angola, que fueron un factor clave también en el derrocamiento de la Pajai. O sea, los cubanos empezaron, ok, con el apoyo de los soviéticos, pero los cubanos triunfan en Angola, bajan, son los que negocian la independencia de Namibia, o sea, el hecho de tener una amenaza militar en las afueras de Sudáfrica fue un factor determinante en el desmantelamiento también de la Sudáfrica y de entre todos los países del mundo resulta ser que fue Cuba, era Cuba el que estaba ahí. Y yo viví un año en África, en Angola, no fui nada que tuviera que ver con el gobierno, fue por mis medios, viví de mi manera, pero yo vi el cariño y el agradecimiento que tenían los angueleños de lo que habían hecho los cubanos ahí. A mí no me dejaban ni siquiera estar parada en un bus, nunca lo acepté, no me dejaban pagar, nunca lo acepté, nunca acepté ser tratado de otra manera, pero pude experimentar de primera mano el cariño de la gente que estaba ahí. Y un factor importante en todo eso fue la operación militar cubana. Entonces cuando traen el tema de Sudáfrica, digo, pero es que ustedes están, o sea, de verdad este es el mejor ejemplo. Y la segunda parte de Sudáfrica, pídense de los barcos, eso yo no, que lo encuentre, que me lo envíe, por favor, pero por más que yo he revisado no lo he encontrado, eso no existió, desde mi punto de vista no existió. El otro problema que estuvo en Sudáfrica es que lo más importante no fueron las sanciones desde afuera, fue que desde dentro le hicieron un boicot a los negocios de los blancos, los excluidos se negaron a comprar y la gente que estaba en contra de la Pajay se negó a comprar en los negocios de los blancos porque ahí sí había capitalismo, había segregación, pero había capitalismo y esa era la base del sistema de la Pajay. Fue el boicot interno el que más dañó a esa clase que era la base de la Pajay y son esa gente las que empiezan a presionar desde abajo pues para que se desmantelen y no olvidemos que cuando sueltan a Mandela que fue un periodo de años de negociación el segundo de Mandela era uno de la Pajay. O sea, no fue como que borrón y cuenta nueva a tribunales para toda la Pajay. No, no, no. Mandela llamó a la reconciliación a perdón vamos a ponernos de acuerdo y el segundo de Mandela en ese gobierno de transición o en ese gobierno después de la transición era un tipo de la Pajay que era Leclerc. Entonces, cuando me traen a mí el ejemplo de Sudáfrica yo digo oye, pero es que primero no se aplica porque es que en Cuba todos los que están ahí se joden con la situación económica. No hay una clase de empresario que note la diferencia de las sanciones. Es como la metáfora de la rana en la olla y viendo. Ya los cubanos están sufriendo tan la miseria a todos que ¿quién va a ver la diferencia de una sanción más o no? ¿Quién se va a defender? ¿Quién tiene la capacidad de influenciar ese aparato desde abajo? ¿Quién la tiene? Que son los abajo los que más sufren las cuestiones económicas. Entonces, utilizar el ejemplo de Sudáfrica para Cuba yo le veo serias limitaciones. Yo creo que lo han utilizado como una especie como una forma como una bandera la gente que cree que todo lo que hay que hacer es sanciones y que sanciones es lo que hay que vender y sanciones y sanciones cuando lo que deberían en mi opinión por supuesto estar haciendo es cómo fortalecer a la gente en Cuba que piensa distinto. Si usted fortalece a la gente en Cuba que piensa distinto en algún momento pueden tener la capacidad de cambiar las cosas pero si todo lo que tú estás basándote es en que los que están afuera limiten y por lo tanto también debiliten más a los propios dentro de Cuba que pueden hacer el cambio entonces ¿hacia dónde usted va? Lo que pasa es que aquí se ha vendido una idea muy fácil. Otros nos van a hacer el trabajo lo va a hacer Estados Unidos con las sanciones lo va a hacer España o la comunidad europea cualquiera nos va a hacer el trabajo entonces esa idea se vende se compra y en Miami pega porque es lo que la gente quiere oír no tiene que hacer mucho simplemente vota por un partido y ya te resolvieron el problema es mi opinión por supuesto yo sé que y no estoy quitando la legitimidad a nadie que quiera expresar a la comunidad internacional a nadie que quiera denunciar dentro de la comunidad internacional a nadie que quiera buscar la solidaridad dentro de la comunidad internacional todo eso es importante en el proceso de democratización pero no nos podemos quedar ahí o sea no puede ser esa la visión de túnel donde pues donde se queda todo no puede ser no tiene sentido entonces este caso de Sudáfrica a mí honestamente me parece no me parece de los más apropiados ¿no? para hacer un vamos a ver otro fragmentito más compadre dime algo respóndeme sí o no si yo tengo un problema contigo y yo quiero matarte de hambre a ti y a tu familia yo te vendo semanalmente 126 mil toneladas de pollo o sea tú tienes que dejar de hablar eso ya porque yo no sé lo que pasó en los 60 ni tú ni yo habíamos nacido mi hermano pero a la luz de los hechos cuando todo lo que se come Cuba entra de Miami pero bueno son con permisos especiales departamento del tesoro licencia los permisos si me quieres matar de hambre que seguimos en la falta de lógica pero aquí una vez más se habla de lo de la entrada de pollo de que no te queremos matar de hambre porque te dejamos entrar el pollo pero es que ahorita voy a tocar más este tema mire lo que está pasando en Gaza o sea desde dentro de Gaza se condujo un ataque terrorista a Israel la respuesta a Israel ha sido desproporcionada y actualmente la comunidad internacional se ha aliado con lo que con los palestinos que han estado sufriendo incluso un bloqueo real que ni comida entraba parte de la presión que ha hecho Washington hacia Israel que le dijo oye o cambias esta política o va a suceder lo impensable que los Estados Unidos va a dejar de apoyar la política que ha seguido con Israel de apoyo incondicional y a consecuencia de eso los israelitas bueno pararon abrieron un canal y permitieron que entrara comida imagínense imagínense que hicieran eso con Cuba el resultado hubiera sido parecido el mundo entero se iba a alinear todavía más con Cuba iba a simpatizar todavía más con Cuba iba a quedar como que los Estados Unidos por mucha razón que tuvieran sobre la democracia del canal iban a ser unos asesinos y unos genocidos entonces claro que tienen que dejar entrar el pollo claro que tienen que dejar entrar la medicina o sea no se trata de una cuestión solo de bondad se trata de vamos mínima sentido común vaya de su posición o de su rol o de la ética elemental que puede tener o sea si vamos si el estándar va a ser que no dejen entrar el pollo entonces la propuesta es el genocidio imagínense ustedes vamos a ver otro otro fragmento yo he llegado a la conclusión de que Estados Unidos no ha aplicado ni el 1% de la presión y la fuerza que debería haber aplicado si yo fuera el presidente de los Estados Unidos número 2 el comunismo en Cuba la miseria y el desastre y la represión no es una casualidad es lo mismo de Cambodia es lo mismo de todos los países de la Unión de Europa del Este el comunismo en Cuba ha funcionado exactamente igual que en todos los países con bloqueo y sin bloqueo ha producido el mismo efecto final pero en eso estoy de acuerdo con Eliezer y lo dijo Anita o sea todos los países que importaron la franquicia soviética a todos les fue mal todo fue un desastre o sea yo creo que es difícil comentar otra cosa y que los culpables de la gran desgracia que vive Cuba no son otros porque también son los culpables del embargo pues tú dices hay un embargo claro porque hubo un robo masivo si no no hubiera embargo entonces pero mi generación no tiene nada que ver con un ejemplo con lo que se robó Fidel y esa gente bueno esto es un reclamo interesante porque porque nuestra generación está pagando las culpas de lo que pasó con anterioridad y el indio traíno le dice bueno pero por qué tengo yo que estar pagando el bloqueo si eso fue hace generaciones atrás vamos a ver la respuesta de Eliezer y mi generación en Cuba sufre el embargo también y entonces yo me pregunto y si yo no tengo nada que ver tampoco con los batistianos y con la gente de aquella época porque los comunistas a mí que nacía ahora mismo no me dejan hacer un partido político en Cuba y expresarme y me meten preso bueno Eliezer tiene toda razón o sea no hay justificación en Cuba para que los cubanos puedan expresarse no puedan organizarse políticamente no pueden tener una vida dinámica abierta intercambiar ideas intercambiar en un mercado abierto como debería estar o sea ahí yo le doy toda razón Eliezer por qué no y al indio también o sea si bien uno quiere salir del conflicto intergeneracional el otro está diciendo bueno pero por qué no pudo hacer esto dentro de Cuba le doy toda la razón eso no tiene justificación ni bajo del embargo ni bajo nada punto vamos a ir si la dictadura nunca ha hecho nada por reparar el daño que la dictadura causó por qué la dictadura quiere que todo el mundo la perdone además que te perdonen no para transitar a la democracia no como España no como Chile que hubo un perdón y un proceso de verdad y justicia pero luego ya hicieron elecciones libres fueron tal no la dictadura quiere que tú los perdones sin dejar de ser dictadura con José Daniel preso con los jóvenes igual que tú que gritaron libertad como tú gritas aquí en la caravana y hay mil y pico ahora este tema lo voy a profundizar pero se trata de focalizar y esto lo hablamos con Amir Valle cuando estuvo acá que había una especie de fijación con la dictadura la dictadura esto la dictadura que pero realmente si las cosas van a cambiar en Cuba lo que tiene que es fijación con el pueblo en qué circunstancia el pueblo está mejor en qué circunstancia el pueblo está más informado en qué circunstancia el pueblo tiene más solidaridad acercamiento y capacidad para que ese pueblo pueda luchar y pueda enfrentarse a un sistema totalitario si todo lo que nos vamos a pensar o nos vamos a presentar es que la dictadura tiene que pedir perdón entonces esto va a ser eterno va a ser eterno porque ellos tienen el poder y si el escenario no cambia han demostrado que en ese escenario pueden mantener el poder han demostrado que los apagones el hambre la miseria porque llevan más de 30 años en la crisis esta desastrosa hay crisis desde antes de los 90 pero creo que podemos estar de acuerdo que después de los 90 ha sido peor y ahí están y no hay reto político en Cuba en estos momentos a ellos tienen a José Daniel Ferrer preso aislado a Luis Manuel a Michael a quien le dé la gana entonces tienen a los Navarro a Félix Navarro que no sé si lo que estuvieron bastante enfermos dentro de prisión entonces imagínense no se trata de si tú vas a perdonarlos o no se trata de cómo cambiar las cosas se trata de cómo lograr que ese conflicto generacional del cual hablaba el indio también cambie lo venzamos se trata de que los cubanos que vienen no tengan que sufrir lo que hemos pasado los cubanos que vivimos y que nacimos dentro de un sistema totalitario con un conflicto nacional con una guerra civil fría entre cubanos eso es lo importante no perdonar o no si la dictadura quiere que la perdonen o no 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 las personas que establecieron mantuvieron un sistema totalitario en Cuba las personas que han reprimido a los cubanos que han impedido que los cubanos se expresen que han llevado al país al borde de la ruina económica o más allá de la ruina económica esas personas nunca van a ser perdonadas por la historia punto esa gente están condenadas por la historia ellos y probablemente su descendencia por un buen tiempo cargarán un estigma por la responsabilidad que han tenido en el desastre nacional y en el sufrimiento de millones de cubanos ahora lo que se trata es de cómo cambiamos las cosas cómo generamos nuevos escenarios cómo generamos nuevas reglas donde que sean más favorables a que Cuba cambie a que Cuba vaya en otra dirección no va a ser de súbito muchas veces no queremos que los cambios sean súbitos porque no sabemos qué traen queremos que tengan un mínimo de gradualidad para poder al menos pensar planificar actuar al respecto de ellos entonces hay una fijación con eso creo yo y me parece que no hay ayuda me parece que no es que no va en función de los objetivos que que se pueda tener vamos a ver este pedazo porque este pedazo voy a criticar al INDUTENO lo que yo no comparto con él es que coja la bandera cubana y se siente en una taza de baño a hacerse que está acabando eso es muy diferente o sea aquí el INDUTENO dice que no está de acuerdo con Luis Manuel Otero Alcántara yo solo lo comparto con él dice que con un performance bueno le molesta que Luis Manuel Otero Alcántara se sienta en la taza con la bandera pero también Gerardo Hernández se puso un pullover con la bandera y decía Díaz-Canel-Pingú no fue preso y aquí lo pusimos en el programa pusimos la imagen aquí en los Estados Unidos dos veces la Corte Suprema ha dicho que la bandera de los Estados Unidos se puede quemar como parte de la libertad de expresión dos veces lo ha dicho una vez y lo recomiendo acá no voy a poner la pantalla pero les voy a mencionar el caso el primer caso fue de Texas vs. Johnson donde precisamente estaba la duda de si se podía quemar la bandera y la Corte Suprema dijo sí eso es libertad de expresión después se pasó una ley tratando de proteger y que no se desacrara la bandera y nuevamente la Corte Suprema dijo pues esa ley no puede existir es anticonstitucional existe una primera enmienda que permite la libertad de expresión entonces eso es libertad de expresión yo entiendo que cada país tenga sus leyes pero no puede haber un doble estándar no puede haber un estándar para Luis Manuel y un estándar para Gerardo Hernández dentro de la ley y de cierto punto de vista probablemente si hubieran garantías democráticas en Cuba libertad de prensa y libertad de expresión Luis Manuel no tiene que hacer o llamar la atención de esa manera si tanto le molesta al Indio Tai a mí me molesta más que se le quite la libertad a una persona por expresarse que lo que se va a hacer como un acto de libertad de expresión o de arte con la bandera nacional yo creo que la vida de una persona es fundamental y la bandera no va a significar lo mismo para nosotros si no es una bandera que defiende las libertades si esa bandera no defiende la libertad de expresión de Luis Manuel entonces yo esa bandera no la puedo sentir igual vamos a ver tengo un par de fragmenticos más que comentar con ustedes vamos a ver vamos a ponerlo acá bueno miren este y aquí entra en otro tema que no me interesa resulta que a los tres días que se va Obama este tema me interesa y esto es importante porque a ver muchas de estas personas que se oponen y el ICER en estos momentos lo hace se oponen al acercamiento de Estados Unidos a Cuba lo que puede significar una política de distensión una política de normalización ellos dicen que y lo vamos a ver más adelante que a los comunistas simplemente no les interesa y no van a hacer nada pero entonces aparentemente la estrategia es la gente en la calle o sea el colapso el sistema colapsa es la olla de presión donde tú le vas poniendo presión a eso tú no sabes cuándo va a explotar pero en algún momento tiene que explotar y cuando explota explota o sea eso sale para todos lados ahí coge todo el mundo ahí revienta cualquiera ahí tú no sabes qué va a pasar después pero la apuesta es meterle presión a la olla y sí es cierto él mismo tenía algunas propuestas cuando estaba en Somos Más aquí hemos traído programas con propuestas de que pude hacer Cuba ahora o después pero todas esas propuestas todas carecen en este momento de suficiente apoyo de una base no porque no sean buenas propuestas yo creo que muchas por lo menos estas las que hemos traído aquí yo creo que son buenas propuestas pero hace falta más que eso hace falta que la gente esté en la misma cuerda hace falta que la gente esté movilizada motivada para respaldar esas ideas también y por eso y para eso hay un trabajo muy fuerte que hacer porque aquí hay gente que se limpia y dice ah yo denuncio y se pasa cada día denunciado y cogen dinero de denunciar que eso es horrible y denuncia para acá y denuncia para acá y denuncia para acá pero ¿quién va a hacer algo con las denuncias? no que lo hagan otros que se tire a la calle la gente que reviente la hoja de presión se supone cuando tú haces una denuncia tú tengas objetivos no con esa denuncia o todo es que entonces sancionen a Cuba desde fuera ya vimos las limitaciones que tiene eso entonces hay que hay que mover hay que tener la capacidad de hacer algo y gente que tiene visibilidad como el Yesel yo creo que quizás pudiera hacer más pero al final dejó Somos Más y se dedicó a YouTube Somos Más era un movimiento articulado dejó Somos Más y se fue a YouTube y a hacer negocio bueno ya es un empresario un tipo de éxito como él lo dice tiene no sé cuántos negocios tiene muchísimo dinero es una cosa maravillosa como le está viendo la vida me alegro que a todo el que le vaya bien le vaya bien ¿no? pero a efectos de las cuestiones que estamos hablando y de los temas que estamos hablando pues a mí me parece que hay un exceso de denuncia y hay poca capacidad de movilización y articulación claro a veces en la denuncia hay incentivo y en la movilización y la articulación lo que más hay es palo vamos a escuchar este pedacito el mismo día que vamos a despegar en el Life for One sale Yosuan Palacio diciéndole negro de mierda Obama para hablar suave lo más suave que le dijeron en la mesa redonda fue negro de mierda y tienes esos audios tienes eso espérate espérate no los audios la mesa redonda está completa los audios te voy a hablar ahora la mesa redonda caballo de Troya hijo de puta irrespetuoso cómo se va a parar en un teatro frente a Raúl Castro y va a hablar de libertad de democracia este lo que quiere es cagarse en los valores del pueblo de Cuba no nos van a confundir el pueblo de Cuba revolucionario eso fue al otro día dice Obama pero yo me pregunto vamos a ir escuchando pero qué quería él decir que cuando Obama llegara iban los cubanos al otro día a decir arriba la democracia y Raúl Castro iba a llamar elecciones libres y plurales claro que iba a haber una resistencia ideológica absoluta el presidente de los Estados Unidos que en aquel momento era más popular que Fidel Castro dentro de Cuba Obama se paró y en televisión nacional y en diferido le dijo a los cubanos que ellos podían lograr lo que quisieran como sucedió a los cubanos que vinieron para Miami que triunfaron hicieron una ciudad exitosa una de las más importantes hoy de los Estados Unidos y le dijo que él lo respetaba que les ofrecía una rosa blanca pero también le dijo que creía en la democracia y que creía en que la gente pudiera expresarse y pudiera desarrollar sus talentos que esperaba que al otro día de Obama estar ahí y generar ese movimiento esa vibración telúrica dentro de Cuba iban a decir oh que bueno es el capitalismo vamos o sea si fuera tan sencillo se hubiera resuelto la cuestión desde el año 59 vamos a seguir entrevistaron la gente de aquel momento era de Cuba y esa gente al teatro y ahí habló todos los comunistas del mundo y el que menos le dijo feo Obama el que menos bueno se queda aquello aquí y se filtran unos audios donde en el ministerio de agricultura dice el ministro la indicación que tenemos del buro político es que ni un solo proyecto de los Estados Unidos se va a implementar en Cuba no se puede decir ahora hay que dejar que esto refresque pero ¿sabes a lo que se atrevieron los americanos a decir que el salario que le pagaran las compañías americanas la Walmart que tú quieres a los trabajadores tenía que ser completo para ellos bueno yo no he escuchado esos audios pero yo fui parte de ese de ese de ese momento Obama no a los grandes niveles pero a un nivel modesto yo llevé empresas y organizaciones estadounidenses a Cuba tuve conversaciones con algunos funcionarios dentro de Cuba principalmente del ministerio de la energía y yo aquí les he dicho de que había una gran sospecha en aquel momento y que la gente los mismos funcionarios sabían que meterse en un problema o en negocio con los Estados Unidos era tener la seguridad de Estados arriba de ellos o sea más allá de que la indicación fuera a primer nivel de no hacer negocios con los americanos que hicieron negocios con algunas empresas estadounidenses o sea tuvo un contrato de administración de hotelería o sea hubo algunas algunos negocios algunos proyectos limitados con empresas estadounidenses que se establecieran dentro de Cuba pero yo entiendo que había grandes sospechas dentro de Cuba por problemas políticos ideológicos y también porque al final miren lo que pasó o sea ganó Trump viraron todo para atrás yo creo que cometieron un error que tenían que haber abierto todo lo posible y hubiera sido más difícil la vuelta atrás con Trump pero en aquel momento la gente no estaba lista los cubanos no estaban listos para lo que se les estaba presentando no estaba en sus mentes yo que fui ahí hablé con ellos no estaba yo recuerdo haber ido a una presentación donde llevaban inversores estadounidenses para el tema de la energía y al hombre que pusieron adelante parecía que estaba dando una asamblea de rendición de cuentas diciendo las cosas que tenían que mejorar los errores que tenían señores este es el dinero estos son los inversores usted tiene que presentarle su mejor cara y venderles pero yo decía pero como es esto pero es que en su mente no estaba es muy difícil pedirle a gente que ha estado durante décadas funcionando un tipo de sistema que de un día para otro sea más corporativista que la gente de Goldman Sachs no puede ser tienes que darle cierto tiempo a eso racionalmente y Obama lo que tuvo fue en operación un año y medio más o menos esa normalización un tiempo prácticamente insignificante vamos a seguir nosotros le propusimos el acuerdo de Acoré 90% para la dictadura 10% para el trabajador y los americanos dijeron que no que eso no iba a resolver nada porque lo que quieren es elevar la vida de los cubanos y ni cómo vamos a hacer bueno yo no confío en los audios y digo esto fue a lo mejor alguna apátrida algún pagado por el imperialismo que montó este audio con inteligencia artificial me leo el periódico a los 15 días los tractores o un de regreso para los Estados Unidos cero estudiantes para la escuela de negocio de Harvard y cero correo directo con las compañías americanas papi de los americanos ni un tantico así nada los comunistas cerraron de cal y canto bueno que era de esperar que era de esperar pero algo abrieron abrieron una embajada de los Estados Unidos en Cuba permitieron que en definitiva fue el momento de la reforma migratoria justo antes de Obama que la gente saliera de Cuba sin tarjeta blanca sin visado de salida la gente estaba interactuando conversando con el turista americano que no es un turista de grupo eso es lo que le han impuesto pero es un turista que va y habla con la gente los negocios privados estaban floreciendo porque había clientes a los cuales venderle estaba ese turismo americano que deja propina que tiene capacidad de compra esos negocios privados florecían la mentalidad empezaba a cambiar había posibilidad de que se estructuraran intereses de otro tipo que empujaran desde esa propia sociedad para que más transformaciones ocurrieran pero había que darle tiempo esperar que tú ibas a llegar te ibas a bajar ahí en el avión en el rancho bollero y cuando Obama tocara el piso y iban a llamar a elecciones libres yo honestamente me cuesta trabajo pensar de cuál es la racionalidad detrás de que eso pudiera haber ocurrido tienes que darle tiempo porque saben que le transforma el modelo totalmente claro que le transforma el modelo pero a su debido tiempo entonces hay cierta razón en el pensar que si Cuba se llena de compañías capitalistas la mentalidad de la gente cambia no te digo que no lo que pasa es que los comunistas no lo permiten ven los comunistas no lo permiten pero los comunistas llevaron Obama y lo pusieron en el teatro nacional los comunistas comenzaron el proceso de normalización con los Estados Unidos los comunistas permitieron o establecieron algunos contratos limitados con empresas estadounidenses los comunistas permitieron que los turistas estadounidenses caminaran la isla y hablaran con quien tuvieran que hablar los comunistas quitaron en aquel momento el visado de salida para que la gente saliera los comunistas permitieron que muchos disidentes en aquel momento tuvieran mayor flujo los comunistas permitieron internet en los parques wifi que fue la primera internet pública y disponible para los cubanos que hubo en aquel momento o sea los comunistas permitieron una cantidad de cosas significativas que hoy todavía estamos recogiendo estamos cosechando las consecuencias de esos movimientos tan significativos que hubo en aquel momento los comunistas permitieron unas cuantas cosas más recientemente los comunistas permitieron las MIPIME limitadas todavía bajo control pero quien iba a decir a la gente que propuso esto en los 90 o en los 80 que muchos de ellos perdieron su puesto nada más para promoverlo que los comunistas iban a permitir todo esto o sea esta idea de que los comunistas no van a permitir nada no es no es real porque simplemente la realidad los empuja quisieran ellos probablemente no pero la realidad es más tozuda y a la larga tienen que ir implementando estas reformas y yo creo que más rápido más significativo y más profundo habrían sido o serían si existiera un apoyo por lo menos de darle recursos a la gente que quiere esos cambios dentro de Cuba que está impulsando esos cambios y parte de eso era lo que aspiraba a la política de Obama focalicémonos en el pueblo focalicémonos en darle posibilidad comunicación conexiones a todo aquel que quiera que la sociedad cubana mejore que son la mayoría de los cubanos los fanáticos los tipos fundamentalistas la gente de todo nada tienen que ser como en todos los países han sido una minoría vamos ahí la razón por la que hoy ni siquiera hablo de eso es porque es imposible los comunistas ya se dieron cuenta y le dijeron cero y John Kerry sale en una entrevista maravillosa a decir después perdimos el tiempo John Kerry nunca dijo perdimos el tiempo esa frase nunca ha estado en ninguna entrevista de John Kerry ellos no quieren cambiar eso tampoco ha estado en ninguna entrevista de John Kerry nos mandaron a meter con el famoso cuento del gato eso del gato del nalga menos todavía pero y esto ha sido un fracaso las palabras de John Kerry fueron estoy decepcionado con los resultados y no me crean a mí créanle a Andrés Oppenheimer los voy a poner aquí no voy a poner directamente a Kerry pero voy a poner a Oppenheimer donde él dice porque él cree que Kerry dice que estaba decepcionado con los resultados de Cuba vamos a escuchar a Oppenheimer que fue el que le hace esta entrevista más reciente porque él la se encuentra en el 2016 y él habla de todo lo positivo que había pasado dentro de Cuba pero este es más reciente y tiene que ver yo pienso igual que Oppenheimer con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos hola soy Andrés Oppenheimer el ex secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry que ahora está haciendo campaña para el candidato demócrata Joe Biden me dijo en una entrevista sobre la que escribí en el Miami Herald y que vamos a pasar completa el domingo en Oppenheimer presenta por CNN que está un poco decepcionado con la pobre respuesta de Cuba hacia la apertura de Estados Unidos hacia Cuba en el 2014 cuando el presidente Obama normalizó las relaciones con Cuba y cuando el propio Kerry era secretario de Estados Unidos puede que esté diciendo eso para congraciarse con los votantes cubanoamericanos porque Biden necesita aumentar su actual apoyo entre los cubanoamericanos lo cual es un error desde mi punto de vista para la campaña de Biden Biden nunca va a competir por ese electorado que persigue el aislamiento de Cuba la única manera en que puede movilizar votantes cubanos es con lo que ha sido la plataforma de los demócratas ok se denuncia la situación en Cuba se cuestiona la situación en Cuba pero se favorece el intercambio con aquellos por supuesto que quieren cambiar las cosas dentro de Cuba yo sé que a veces es difícil bueno este cubano sí o este no y para eso tienes que abrir ciertas ciertas puertas donde al final los cubanos pueden notar los beneficios por supuesto de estar vinculados a una sociedad democrática como los Estados Unidos esa es la manera en la que Biden puede movilizar apoyo cubano la gente que quiere el aislamiento y que está favoreciendo y que vota por un presidente de los Estados Unidos para el aislamiento hacia Cuba tienen una visión del mundo completamente distinta a lo que ha sido la base de los cubanos americanos demócratas que apoyaron a Obama y que después han apoyado a Joe Biden yo desde mi opinión es un error hacer eso él no va nunca a poder competir por ese votante punto pero de alguna manera alguien parece que le ha recomendado que haga esto y él nunca va a comparar él no puede o sea simplemente no sus políticas su visión del mundo su plataforma no coincide con la de las personas que apoyan hoy el aislamiento la política de aislamiento hacia Cuba y ojo esto no quiere decir que yo no quiera o que las personas que apoyamos una política distinta no queramos un cambio dentro de Cuba nada más les dan una realidad yo quiero un sistema democrático dentro de Cuba yo denuncio todos los días el totalitarismo y los abusos a los derechos humanos y la limitación a la libertad de expresión que hay en Cuba o sea yo estoy comprometido con ver una Cuba plural y democrática pero el aislamiento la guerra de trincheras la vamos a decir la expectativa de que otros países del mundo van a resolver el problema de Cuba la incapacidad de esa gente que apuesta por el aislamiento de demostrar resultados de articulación dentro de Cuba no porque sean menos inteligentes es porque los sistemas como el cubano son muy difíciles de derribar de abajo hacia arriba porque controlan una gran parte controlan excesivamente el disenso dentro de la isla y esa gente que defiende el aislamiento no pueden tampoco mostrar resultados de articulación dentro de la isla no existen hoy hoy la isla la oposición el activismo está más desarticulado y más pobre que nunca ante esa realidad la otra alternativa es decir bueno hay que hacer concesiones de cierta manera vaya pues llamarla de alguna forma pero en realidad no son concesiones en realidad es decir yo voy a cambiar las reglas de manera que el escenario sea más favorable a mí sea más favorable al cambio sea más favorable a que haya un grupo de personas con mente y cerebro empresarial de cambio de emprendimiento que tenga la capacidad y las condiciones de ir empujando una reforma dentro de ese país hasta que ya no sea un país totalitario no tiene que ser la Suiza del Caribe es difícil que lo seamos seamos realistas somos cubanos y hay muchas décadas de dolor de conflicto pero si podemos tener una sociedad que no sea totalitaria podemos tener una sociedad que sea plural que esté conectada a la economía del mundo que esté conectada a la cultura del mundo de una manera más directa que los cubanos no tengan que ver como única opción escapar de Cuba que los cubanos no tengan que sufrir la cárcel por expresarse yo creo que eso es lograble y conseguible si tenemos una Cuba más abierta y un mundo más abierto a esa Cuba que los ortodoxos y los fundamentalistas y los radicales dentro de Cuba se van profundamente a resistir a esta idea claro que lo van a hacer y claro que habrá un próximo Josuán que diga que es más de lo mismo pero no es más de lo mismo la realidad debajo de esa estructura de control se remueve se resiente se tambalea las aspiraciones los incentivos el sueño de la gente se ve como más realizable la vida diaria del cubano también mejora de una u otra forma va mejorando porque hay cuestiones esa idea de que ellos controlan a través de la miseria bueno la miseria permite controlar mejor pero hay límites hay límites y hay gente dentro del sistema cubano que no van a estar de acuerdo con eso nunca y en un escenario más abierto donde el disenso puede ser puede florecer mejor como ocurrió durante de cierta manera con la época Obama pues yo creo que hay más posibilidades de que esa sociedad vaya hacia el camino correcto y por eso le puse al programa hoy dólares colapso Obama 2.0 porque de alguna manera por ahí es donde va la situación o sea hay un nivel de corrupción dentro de Cuba lo vimos con el caso de Gil aparentemente aunque sabemos que esto es una cuestión política al final porque ahí todo el mundo mete las manos u otra forma o por lo menos utiliza los recursos del Estado para beneficio propio mínimo entonces si bien está esa situación apostar a una olla de presión y a un colapso dentro de Cuba donde tú no sabes qué va a pasar yo creo que es irresponsable y yo no creo que los Estados Unidos nunca estén completamente comprometidos con esa idea por los problemas que implica para su propia seguridad nacional y yo que he estado al menos durante un tiempo involucrado en conversaciones al respecto de la política de Estados Unidos hacia Cuba con funcionarios del Departamento de Estado y de los cuales he hablado en estos programas abiertamente y se los he dicho la misma gente que está en esas conversaciones dice no nadie se quiere responsabilizar por lo que puede pasar de seguir cerrando y seguir cerrando porque se te da un gas en tu cara una situación terrible y que van a tener que responder a este mundo por eso entonces al final la opción más racional que va quedando es tratar de buscar un entendimiento y tratar de cambiar el escenario de manera que sea lo menos traumática y lo más favorable al cambio posible porque aquellos que quieren tumbar la dictadura tumbar aquello no saben que viene después no están listos para lo que viene después no hay una organización o una estructura o una sociedad civil suficientemente articulada para controlar lo que venga después es difícil decirlo es así y yo entiendo que muchos cubanos quieren la satisfacción y el clímax emocional de que aquello se caiga de hacer juicios en la plaza pública y todo lo demás es improbable es improbable porque hasta ahora no ha habido ni existe ningún reto político real existe una situación de desastre económico dentro de Cuba como mismo pasó en la Unión Soviética es más probable que cambien a partir de sus propias reformas que ante cualquier oiga de presión que se quiera poner acá bueno señores les voy a poner enlaces a quien quiere subir y comentar algo ahí lo pongo corté un poquito las cosas que iba a decir porque creo que he hablado lo suficiente pero quería concluir también con esta idea señores si fuera tan fácil como haberle dicho oye te voy a quitar el embargo y tú tienes que ser demócrata al día siguiente lo hubiéramos hecho hace 65 años hace 65 años se hubiera dicho bueno te quitamos el embargo y tú haces una democracia porque eso es lo porque al menos la Hemsburton desde el año 96 creo que si mal no recuerdo fue donde se aprobó eso es lo que ha establecido si tú haces una democracia yo te quito esta sanción ellos han sabido cuáles son las reglas durante todo este tiempo y no las han cumplido entonces realmente es un poco iluso pensar que ese va a ser el resultado ah pero cambiar las reglas permitir que los cubanos tengan otro acceso que las justificaciones se acaben que las economías se conecten que las personas que quieren hacer las cosas distintas dentro de Cuba tengan un índice de riesgo menor porque ya no está el enemigo el imperio americano permitir más comunicación permitir un entendimiento tratar de ver y estoy seguro que se podría favorecer la vida también de los cubanos día a día favorecer que haya un incentivo de traer estas mismas empresas privadas por ejemplo para que la gente se quede dentro de Cuba y haga el cambio dentro de Cuba en vez de pensar escaparse yo creo que todo eso son razones importantes de mucho peso para todo esto bueno aquí tenemos a roger 11k vamos a darle aplauso que estoy seguro que el programa del tema hoy del embargo lo siguió de cerca bienvenido roger como estas bien bien y tu bien muy de acuerdo con todo el análisis que tu has hecho candela yo sé que tenemos ciertas diferencias estoy de vuelta si si yo sé que tenemos ciertas diferencias pero yo lo llevo a un yo lo llevo a un extremo más que quizás tú no estés de acuerdo conmigo y al extremo al cual yo lo llevo es que hay un segmento de la oposición que es parte del problema porque no es de que de que no es tan consciente de que esta estrategia ha sido improductiva además de ser antiética que no ha logrado eso sino que hay la oposición tiene muchas variantes la oposición tiene muchas variantes pero la raíz del discurso de la oposición la raíz de donde nace hace años y se afinca en Miami con miles de horas de los microfoneros esa raíz viene de la oligarquía cubana y la raíz del discurso ácido la oligarquía no solamente la cubana las oligarquías en general nunca están en contacto con el populacho con 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 el cubano o con el tipo de abajo de pueblo por tanto y demás hay cosas que no nos que no nos dicen y sé que me estoy refiriendo más a la raíz de este discurso que es el exilio que viene atrás las imágenes del júbilo de la gente recibiendo a los barbudos en La Habana eso para aquella oligarquía que se fue ellos no perdonan eso eso para ellos es una patada en el hígado a las 3 de la mañana entonces lo que no dicen los originadores los originadores del discurso es de que ellos no ven el daño que pueda sufrir el cubano de a pie producto de estas leyes como una cosa colateral para resolver un problema superior no es por diseño es para que se jodan por haber apoyado eso un cemento del exilio no todo el más rancio lo que pasa es que hoy en día tenemos gente más joven yo te voy a decir Roger yo que he dialogado aquí también yo que he dialogado con con varias gente acá del exilio histórico y he tenido aquí a Pepe Hernández a Ramón Saúl Sánchez o sea he conversado hasta con Santiago Álvaro en su casa yo te voy a decir tiene la mente más abierta que los nuevos o sea toda esa gente tiene la mente más abierta y reconoce que fracasaron en cierta medida y están tratando de ver cómo hacerlo mejor por Cuba entonces y eso es una y yo en algún momento haré un recorte de los fragmentos de las entrevistas y los segmentos que hemos tenido con ese exilio más militante más fuerte violento en determinado momento y como hoy que hay quien dice bueno ahora son cordero son globos en pies de cordero pero te lo están diciendo no tienes miedo a surtar eso aquí en Miami que es donde cada vez la gente se limita más a hablar de decir de que yo y es el exilio de verdad histórico que fueron los tipos que se la jugaron que fueron presos que alguno de ellos se dice que hicieron infiltraciones a Cuba por lo menos Santiago no lo niega ni Ramón Saúl no me queda claro pero Ramón Saúl fue parte de Alfa 66 también o sea te estoy poniendo tres ejemplos pero hay más con los cuales hemos hablado que son parte de ese exilio histórico y son gente que tienen hoy la mente mucho más abierta al respecto de un intercambio o de resolver los problemas que los nuevos a mí eso honestamente me resulta sorprendente bueno mira yo le iba estoy muteado yo le iba a poner yo entré hace dos días comencé con el ESR y yo le iba a poner dos ejemplos que él no me dejó poner que ejemplifican porque el origen del conflicto no va por donde él decía y esos dos ejemplos son Irán 1954-55 y Guatemala 1955-56 y por qué los ejemplos son importantes los ejemplos son importantes ilustrando lo que pasó con Cuba y el espíritu de la política que se usó con Cuba porque la estrategia que diseñaron para Irán para Guatemala y para Cuba es casi casi la misma paro energético desestabilización merceranismo y una cosa progresiva de subvertir la cosa por abajo y sin embargo que es lo que es lo que hace esto muy ilustrativo que esos dos gobiernos nacionalistas no tenían nada de comunista el de Irán perseguía y encarcelaba a los comunistas ah pero era nacionalista quería usar los recursos energéticos de Irán para los nacionales y lo mismo con Jacobo Arben que tampoco era un tipo de izquierda lo de Jacobo Arben fue terrible realmente fue terrible y Jacobo Arben sin ser de izquierda las recetas que le hacen a Jacobo Arben es casi casi idéntica lo que pasa es que en Cuba era un liderazgo diferente que estaba más fundido desde la universidad a la guerra a la sierra y Cuba aguantó tuvo gente más previsora más eso y Guatemala no aguantó pero eso te da la visión de que este conflicto Cuba-Estados Unidos que no empieza en el 59 no es por motivo de las nacionalizaciones ni por los derechos humanos ni nada de eso es porque lamentablemente había una una hay un contexto de guerra fría y hay mucha ese 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 tema podemos hablarlo porque está muy bien escrito en el libro que tú mencionaste con la entrevista con la conversación que es Back Channel to Cuba hay mucha miscomunicación hay muchos problemas de comunicación en ese primer viaje de Fidel Castro con hacia los Estados Unidos y eso cambia el rumbo de la historia entonces eso yo creo que es importante bueno bienvenido Felipe bienvenida Victoria todo lo que tengo aquí es del centro para la izquierda así que la gente del centro para la derecha están invitadas también bueno vamos voy a darle la la palabra a Felipe y a Victoria pero antes quería decir algo por favor no tomen en cuenta las personas que están en pantalla porque realmente yo lo tenía previsto pero se me pasó y no lo quiero dejar pasar y es un llamado a toda la gente no importa los motivos los que tengan que están a favor de una política distinta a los Estados Unidos hacia Cuba yo creo que eso es importante señores dejen de fajarse punto no vale la pena no vale la pena no importa lo que usted diga de alguien solamente ese alguien se puede desprestigiar a sí mismo pero cuando usted dice de otras personas se está desprestigiando usted eso es importante entenderlo y si usted lleva un mensaje también compromete ese mensaje entonces no quiero juzgar ni decir ni mencionar ni me interesa meterme en nadie usted sabe que yo llevo tiempo que no me meto en drama con nadie de mí dicen lo que dicen yo lo entiendo respondo las cuestiones de ideas pero honestamente piensen en lo que está en juego piensen en que de permanecer el conflicto tal y como existe hoy toda la gente que va a seguir sufriendo piensen en eso hoy alguien me decía oye tú eres tú a ver es un contrasentido que yo diga esto porque a veces digo uno me decía oye de los youtubers que hay el que menos ego tienes tú parece que decir eso me hace también egótico porque me hago el que tengo menos ego a un poco la ironía de esa pero pero no se trata de eso ni de compararme ni de presentarme con nadie pero sí de amar a la gente y decir señores no vale la pena tampoco eso no vale la pena tampoco eso hay que hacer lo mejor que se pueda y cuando usted está en una situación de disentir hay grandes costos para todo entonces tiene que ser muy cuidadoso con cómo juega ese juego esto no tiene nada que ver repito una vez más con lo que estaba en pantalla era algo que quería decir se me pasó pero me parece importante traerlo bueno voy a pasar a Felipe y después Victoria Felipe tienes la palabra buenas noches hace rato no pasaba por el espacio pero realmente la directa de hoy estuvo muy interesante sobre los puntos que estuviste abordando del encuentro este que tuvo el indio Caíno en el canal de Lecer primero voy a decir que mi posición es una posición de izquierda que pasa por el filtro patriótico pasa por el filtro patriótico fundamentalmente porque la nación cubana fue la última una de las últimas en constituirse en en América Latina si no es que es la última creo que es la última no no tengo referente de otra nación que que sea posterior a 1902 en en América Latina precisamente eso eso nos da una nos condiciona que somos una nación joven y joven y precisamente o sea cosas como como la identidad cubana están aún por consolidarse incluso el tema de la soberanía que siempre lo he analizado varias veces que está aún por consolidarse y por eso vemos personas que hablan de anexionismo en Estados Unidos fundamentalmente que hablan de anexionismo y de intervenciones militares que carecen precisamente de ese sentimiento patriótico que 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 es algo que que es algo que creo que que la la mejor parte del cubano tiene que defender o sea tú sabes Felipe a veces a mí lo que me pasa con ese tema del patriotismo es quién lo define o sea es muy difícil que hay una autoridad que defina qué es lo patriótico y qué no porque desde el poder tú puedes definir eso y desde el poder puedes entonces limitar el disenso si si tú inventas o dice o establece cuál es el criterio oficial de patriotismo o sea a mí honestamente creo que a veces si bien es importante hablar del patriotismo y la responsabilidad de las personas tengo temor a utilizarlo para etiquetar a otra gente como no patriótico porque los cubanos pueden tener visiones muy distintas pero a la larga tenemos derecho a participar todos y mientras no resultamos ese problema estamos embarcados realmente en la parte o sea cuando yo te abordaba el tema te abordaba precisamente quiénes son los enemigos de ese patriotismo los que hablan de anexión intervención militar el peor en el peor enemigo lo he dicho muchas veces para que quede bien sintetizado el peor enemigo de un patriota es un anexionista sin duda y no solamente en el contexto cubano sino en cualquier contexto eso es sencillo es un es un razonamiento que creo que tiene una base una base lógica y con respecto a esto que hablabas de las sanciones y estas cosas por supuesto yo lo he dicho también varias veces porque siempre se cita el caso de la parje como como es el caso simbólico que que demostraría que las sanciones surgen en efecto cuando cuando en la vida real se demuestra todo lo contrario la parje fue una excepción frente por ejemplo a las sanciones que que habían puesto Estados Unidos a Estados Unidos y y occidente por decirlo de alguna forma yo dije las sanciones no el ejército cubano estaba ahí con todas las sanciones no no pero estoy hablando de que sí o sea también está el factor de el factor del análisis sesgado que desconoce también la participación de de o sea todos los elementos que confluyeron para el derrocamiento de la parje pero bueno precisamente el análisis sesgado habla de la parje como como o sea de las sanciones que se impusieron a la parje como el elemento único que que desembocó en su en 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 que se terminara ese régimen pues bien yo lo he dicho muchas veces que eso es más bien una excepción de la regla que la regla realmente debería ser que las sanciones no derriban regímenes y precisamente casos como ejemplo casos como esos casos de ejemplo tenemos muchos el propio caso cubano es uno el nicaragüense es otro el venezolano el de Corea del Norte que según tengo entendido es el país más sancionado del mundo también forma parte de esa de esa regla de que las sanciones no derriban regímenes el caso de Irán el caso de Rusia y por ahí para allá podíamos podíamos llegar incluso hasta el caso de España con la dictadura de Franco que fue aislado por por la por las potencias occidentales después de de la segunda guerra mundial por sus afinidades con el fascismo y tampoco se derrocó a través de ese aislamiento señores sencillamente es lo que le estaba diciendo la regla debería ser todo lo contrario las sanciones no derriban regímenes y y con respecto a o sea con respecto a la postura que se tiene sobre Cuba yo creo que por ejemplo ahora están asumiendo y esto es algo que incluso tú has sido crítico de eso ahora es la postura de la gata flora la gata flora frente a las MIPIME o sea primero se habló mucho de de tener ese sector privado de que el sector privado y ahora se estigmatiza el sector privado de que el sector privado es es un apéndice del régimen pues bien frente a eso el único análisis que he podido que he podido hacer yo al respecto es que que pretendían o sea que que fuera la mujer que tiene tres hijos que tiene tres hijos y no tiene que no tiene cómo alimentarlo la que tuviera la que se fue la que se invirtiera en una empresaria o el adulto mayor que la prisión no le alcanza el que se convirtiera en un empresario en qué país pasa eso casi siempre se convierte en empresario aquellas personas que tienen ciertas ciertas afinidades con el régimen y los que tienen dinero para invertir y así también está pasando en Cuba es tan sencillo como eso y en ningún país va a pasar de otra forma diferente ni en Cuba ni en ningún lugar va a pasar de forma diferente va a pasar sencillamente como que se está viendo que estén asumiendo la postura de gata flora de que cuando se la meten grita y cuando se la sacan llora es sencillamente porque lo que promueven es el inmovilismo lo que promueven es el inmovilismo literalmente el inmovilismo desde el chauvinismo de encontrarse en una posición en la que no están recibiendo ninguna de las necesidades de las consecuencias que tienen las sanciones sobre el pueblo cubano y que tiene ese mismo inmovilismo que promueven a través de acciones a través de acciones hacia el pueblo o sea que sencillamente lo que se promueve es ese inmovilismo que no nos va a llevar a ninguna parte y están adoptando la postura de la grata flora porque sencillamente la estigmatización que se hace con las MIPIME forma parte de esto de mira yo creo también yo creo que no solo eso creo que hay literalmente la intención de una élite del lado acá económica de impedir que se forme otra élite económica que compita con ella punto o sea no no quieren que haya otra otro grupo empresarial conectado con la realidad de Cuba y conectado con el mundo exterior me siento de tu criterio porque yo creo que creo que esa élite económica no ejerce no ejerce potestad sobre Cuba es una élite económica ausente realmente es una élite que funciona en los Estados Unidos pero no en Cuba o sea claro pero su aspiración es que una vez que cambie el sistema utilizar el poder económico político y diplomático de los Estados Unidos para tener privilegios dentro de Cuba eso es lo que yo pienso porque esa es una inversión que ellos están haciendo o sea a mí no me cae mira es muy sencillo o sea solo yo nadie toque nada solo yo puedo tocar nadie puede hacer primero nada vamos a defender la empresa privada en Cuba y cuando aparece la empresa privada en Cuba no esa empresa no existe no es real eso es un cisne negro eso es un unicornio no está ahí la única empresa privada es la que digo yo cuando digo yo como la digo yo y la única razón que yo veo que eso existe es porque están tratando de simplemente mantener su posibilidad esa es la élite económica que entra dentro de Cuba bueno Victoria si puedes activar la cámara y una cuña solamente y la disonancia en el mensaje y en la narrativa donde por una parte vienen años diciendo no cómo se va a abrir el embargo eso es lo que quiere el gobierno de Cuba para seguir financiando la dictadura y cuando hay una pequeña apertura te dicen no Cuba cerró ellos no quieren o sea es una desconexión desde el corazón no es muy coherente bueno bienvenida Victoria por primera aquí en 23Flight así que por favor saludos saludos quiero primeramente informarles que cuando se me escuche entrecortado que me lo digan porque estoy desde Cuba y el del VPN me tumba a cada rato entonces la conexión no es muy estable inclusive este formato que de ponerme en grande no sé cuál es el truco pero o relentiza un poco la transmisión o sea llega retrasado a veces el audio de ustedes gracias por darme la bienvenida a este espacio te confieso que no he visto mucho de tus opiniones estuve viendo así por paso lo que estuviste diciendo yo la voy a respetar pero también quería expresarte que a la generación histórica la historia sí los va a absolver no los va a condenar esta también es mi opinión quería dejártelo saber creo que lo único que concordamos por lo que he podido escuchar lo bonito que pude escuchar es en que estamos de acuerdo de que haya oportunidades a la nueva empresa a los nuevos negocios dentro de Cuba creo que se les debe dar oportunidad y creo que es el futuro no solamente de Cuba sino el futuro del mundo de la humanidad o sea el socialismo del siglo XXI un estado con economía mixta donde puedan estar todas las formas de empresa creo que se me cayó la conexión ahí porque veo que está dando vuelta que puedan intervenir todo tipo de actores económicos que tengan oportunidad no solamente dentro de Cuba sino en toda parte del mundo yo sé que en el mundo existe el capitalismo pero con la diferencia de que el estado no tiene no tiene el control como a mí me gusta en lo que es la parte social o sea no a la medida que lo tiene Cuba a mí sí me interesaría preservar el socialismo dentro de Cuba porque nací en él porque es con lo que me identifico es creo que es el sistema más justo que por lo menos ha encontrado las sociedades humanas creo que se distribuye la riqueza del país entre todos y creo que desacuerdo contigo totalmente creo que al socialismo no se le ha dado oportunidad de demostrar que funciona tú has dicho que no ha funcionado yo creo que es todo lo contrario a pesar de todos las las zancadillas que le han hecho al sistema socialista a por lo menos en Cuba ha prevalecido con mil sacrificios más de tres generaciones pasando trabajo más de tres generaciones resistiendo pero lo que me llama la atención y fue por lo que realmente subí porque yo he oído hablar de ti y este no he visto mucho de lo que haces pero sí he oído hablar de ti y quería preguntarte tú que estás de acuerdo que exista la reconciliación o sea el diálogo entre los cubanos yo creo que con los cubanos con los que yo nunca me podría entender como lo dijo Felipe con los anexionistas porque a mí no me gustaría que vendieran a mi patria porque mi patria es como si fuera mi madre y no me gustaría que me la pisotearan no me le gustaría que me le pusieran condiciones no me le gustaría que me la trataran como de segunda clase de tercer mundo no 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 quiero eso para Cuba entonces tener relaciones como las que quiere Estados Unidos con Cuba es bajo las condiciones de un imperio un imperio que te subyuga que te humilla que te pide condiciones para tener relaciones diplomáticas o relaciones de buen vecino te condiciona las relaciones y no me parece que Cuba tiene que arrodillarse y creo que a pesar a pesar de todas las cosas que han pasado los últimos años que han coincidido pandemia lista de países terroristas colapso del turismo en Cuba creo que han sido las tres razones principales por las que la economía de Cuba se ha visto tan desmejorada en estos momentos realmente es una crisis lo que está pasando también tengo que admitir errores humanos del reordenamiento que se pensó en otro en otro tiempo y se aplicó en el tiempo menos indicado atención porque yo vi un video de un video que hiciste en vivo lo cómodo que tú te sentías en esa comunidad de cubanos que está siendo una para mí es politiquería politiquería barata es un negocio entonces tú fuiste a un evento donde se pedía la liberación de los presos políticos en Cuba y tú te sentías muy cómodo con todo sabiendo lo que hay detrás de toda esa ese negocio es un negocio tú estás cristiano hablando de que está en un negocio y esas personas esas personas que están allí están en un negocio aún mayor porque ni les interesa Cuba ni les interesa el pueblo cubano ni les interesa la viejita de la esquina todo es un show mediático para seguir pidiendo dinero y viviendo el cuento entonces yo me sentí yo me sentí intrigada de cómo tú te sientes tan cómodo entre esas personas que son capaces de vender la patria por favor y eso era lo que te quería preguntar porque no conozco no conozco realmente conozco muy poco de tu pensamiento estuve viendo así cositas aquí rápido porque entré tarde quería llegar hasta el final después lo veré con más calma todo el análisis que hiciste y demás y demás pero bueno quiero remarcar que sí la generación histórica de Fidel Castro van a ser absueltos por historia y no serán condenados por las decisiones que tomaron en el momento justo cuando fue necesario hacer una revolución dentro de Cuba para los humildes con los humildes y siempre con el pueblo porque Fidel no gobernó solo como pienso tú que puedes entender que un país no se lleva solo y mucho menos no fue una tiranía sangrienta no fue una dictadura sangrienta no se no se gobernó a la fuerza y demás y demás y demás entonces Fidel lo hizo con el apoyo del pueblo cubano y aún hoy a pesar de muchas vicisitudes y muchos problemas que hay dentro de la sociedad cubana económicamente hablando hay muchas personas resistiendo y es una falta de respeto que no se les tome en cuenta su decisión de ser libres independientes de no dejarse subyugar y demás y demás y que algunos en Miami estén gracias listo bueno te voy a responder la pregunta Victoria quiero darle gracias antes a Adrián Cabrera Zucco dice si se toma por cierto y verdadero lo que dice el gobierno cubano sobre las sanciones entonces hay que afirmar de manera categórica que el comunismo en Cuba se construirá basado en relaciones de libre comercio con Estados Unidos ese tema gracias Adrián por tu contribución ese tema lo hemos debatido bastante acá y la respuesta mejor la dio Pepe Mujica él dijo no se trata de tratar de crear una independencia de los Estados Unidos sino de crear una interdependencia en los dos países donde los dos se necesiten y donde los dos colaboren y esa es el fatalismo geográfico de Cuba está al lado del imperio de los Estados Unidos el mayor mercado de consumo sobre la base de respeto sobre la base de respeto claro yo te voy a responder Victoria fíjate que yo no te interrumpí yo te voy a a responder porque yo soy impulsiva y me yo tengo no problema aquí conversamos con mucha calma Adrián gracias de nuevo por tu contribución dice en fin si en relaciones comerciales con el imperio más vado no hay comunismo posible no es que no hay economía cubana posible aparentemente ni siquiera comunismo basado en el capitalismo de USA siempre mira Victoria yo nací en Cuba yo viví 32 años de mi vida en Cuba yo entiendo lo que es vivir en Cuba y entiendo que para la gente que piensa como tú es muy fácil vivir en Cuba porque nunca vas a tener un problema de que tengas presión en tu centro de trabajo en tu barrio en tu familia las personas que piensan que Fidel y su generación hizo algo correcto hizo algo bien que el socialismo en Cuba merece una oportunidad y que de cierta manera están de acuerdo con el sistema por lo general no les pasa nada pero la libertad de expresión y la libertad de pensamiento como diría Rosa Luxemburgo es para el que piensa distinto para la gente que sienten de esa idea para la gente que no están de acuerdo con cómo se conducen las cosas en Cuba y que tienen tanto derecho como tú porque nacieron en la misma isla a expresarlo y a decírselo al resto de los cubanos y a expresar su conciencia a esa gente no le va tan bien esas personas sufren en gran medida muchas veces de acoso en sus centros de trabajo de citaciones por parte de la seguridad del estado de a veces hasta literalmente detenciones sin un proceso judicial muchas veces presiones para que salgan del país entonces yo creo que esa es la base del conflicto no en decir si una ideología es mejor que la otra sino entender que todos los cubanos tenemos derecho a pensar todos los cubanos tenemos derecho a tener nuestra visión del mundo y todos los cubanos tenemos derecho a decirle a los otros cubanos cómo pensamos sin que nadie nos lo impida sin que nadie con poder nos amenace o nos haga pagar consecuencias por eso por eso yo estaba muy cómodo en esa actividad que además convocó alguien a quien conozco y respeto mucho que es Frank Mora quien es un académico importante dentro de acá del sur de la Florida que hoy es el embajador de los Estados Unidos ante la OEA que fue el principal responsable de convocar un evento como ese entonces yo creo que todas esas personas que están en Cuba por pensar distinto por expresarse distinto y es cierto que algunos de ellos cometieron actos de violencia y yo he reconocido que aquellas personas que cometieron actos de violencia pueden incluso tener un proceso judicial pero también he reconocido que dada la situación y el contenido político de lo que pasó hay que ser mucho más sensible con esa gente y como han hecho otros países del mundo haber tenido cuando mínimo quizás a esta altura discutir una ley de amnistía escarcelar a muchos de ellos y no tener a varias cientos de personas presos como casos ejemplarizantes por eso yo estaba cómodo ahí y yo estoy fíjate yo estoy de acuerdo con la normalización de las relaciones yo estoy de acuerdo con apoyar al sector privado yo estoy de acuerdo con una reforma y un cambio gradual yo estoy de acuerdo con entender las diferencias yo estoy de acuerdo con muchas de esas cosas más flexibles pero no estoy de acuerdo con que a los cubanos no se les permite ser quienes son dentro de Cuba no estoy de acuerdo con que un grupo de personas porque piensen como tú tengan más derechos que otro grupo de cubanos no estoy de acuerdo con eso no es justo es una forma de discriminación como no estoy de acuerdo con la discriminación por la piel o por la orientación sexual o por la nacionalidad no estoy de acuerdo con la discriminación por pensamiento político y por eso yo estaba muy cómodo en esa actividad pidiendo que las personas que han sido encarceladas dentro de un proceso y de un momento con significado político sean encarceladas en Cuba si quieres por supuesto contrarresponder te doy la palabra ¿tienes la palabra Victoria? si tienes la palabra Victoria ¿tú nos escuchas? o sea tienes la palabra si quieres intervenir no estoy seguro que Victoria nos esté escuchando bueno ¿Victoria? bueno voy a darle la palabra a otra persona que se suma aquí Alexei Alexei bienvenido mientras Victoria nos puede escuchar a mí me gustaría estoy dentro de Cuba y la conexión es lenta hola hola dale te escuchamos hola ¿me escucho? sí no sé si lo había mencionado el evento el evento bueno parece que se cae la conexión ojalá que ella se dé se dé cuenta ¿no? bueno vamos a poner ahí hasta que ella se dé cuenta dice Iván Iván Cabrera oye muchas gracias por tu contribución al espacio dice Vicky en Cuba no es que estén de acuerdo con el sistema es que no hay manera de estar en contra en Cuba estás obligado a un partido y a una ideología no hay de otra pero si te parece eso correcto yo creo que es válido lo que dice Adrián bueno Victoria se quedó conectado vamos a la palabra entonces Alexey bienvenido saludos por ahí desde desde alguien un saludo para de nadie para Felipe para Victoria mira yo comparto el criterio de mi hermano pero si considero que el sector de las pymes en Cuba hoy aparte que en el tema de la comida y estas cosas están cogiendo y resolviendo una situación seria en el país es decir que hay pollo que hay aceite y una serie de cosas producto de las pymes considero que hoy está afectando al tema de lo que es la empresa estatal socialista porque existe un éxodo de trabajadores de las empresas estatales hacia las pymes producto del tema del salario es decir yo soy trabajador de aquí en Cuba en una empresa estatal y en la parte de contabilidad existe una serie de plazas de personas que se han ido en la parte de seguridad y protección hay unos cuantos que se han ido porque porque un cvp en una pyme es decir una es complicado hablar con la gente en Cuba bueno Victoria está de regreso ahora se cayó Alexei Victoria tuve que pasar el exe porque bueno no te escuchamos yo me voy a poner grande pantalla y te voy a dejar hablar disculpame déjame decirte el formato este que usas de tu grande ponnos a todos chiquitos para que no consuma tanto y se va va a fluir mejor dale yo te voy a poner a ti chiquitica Alexei mira si ya porque te habías caído la gente no es que si te pones en grande parece que ala muchos mega no sé cuál es el truco que cada vez que pones a alguien se pone en grande no solamente tú me pones a mí o se pone se cae la conexión yo te veo yo te veo bien a ti vamos a dejarle así por el momento Alexei bueno termina lo que estabas diciendo para darle la palabra a la nueva victoria a ver si me escucho por ahí ¿me escuchas ahí? si te escucho te escucho ya mira te decía que hay un éxodo de trabajadores de las empresas estatales socialistas hacia el sector este de las pymes y estas cosas sobre todo por el tema del salario porque un trabajador en una pyme un agente de seguridad y producción en una pyme cobra alrededor de los 10.000 pesos y por ejemplo un especialista como yo que soy especialista en una empresa estatal socialista no voy a decir en qué pero soy especialista cobra un salario que está sobre los 6.200 pesos y entonces cuando tú sacas cuenta estamos complicados con la gente con Cuba bueno Victoria si estás activa ahí por favor activa la cámara te voy a pasar porque la I6 está probándose bastante complicado para entenderlo me gustaría que me dejaras responderte lo que habías dicho para no perder el hilo por favor yo sé que la conexión me tumbó pero a ver si me deja decirlo todo lo que vas a decir mira primeramente quería decirte que no sé si tú sabías que ese evento es financiado con dinero norteamericano para mí eso ya es por gusto o sea una persona un cubano desde Cuba con una opinión diferente etcétera etcétera por solo hecho el mero hecho de participar en un evento financiado por los Estados Unidos pierde toda credibilidad para mí personalmente pero bueno lo que te quiero decir es yo pienso igual que tú yo pienso igual que tú se le tiene que dar oportunidades al cubano a decir lo que quiera decir yo he dicho lo que yo hablo desde mi experiencia vivida yo he dicho lo que yo yo he querido decir tanto en público como en privado con amigos con profesores con todo el mundo y a mí en Cuba a mí nadie me ha dicho oye no digas esto o me han votado de la escuela por dar mi opinión por decir lo que está mal hecho cuestión del reordenamiento lo hice frente a la cámara y a mí nadie me tocó la puerta ni me hostigó no he tenido la experiencia sí por eso por eso que te digo que no estoy hablando solamente de mí también voy a hablar de las amistades hay amistades mías que no piensan como yo y yo los veo que se expresan en todas partes del mundo en todas partes de Cuba y se expresan libremente en la cola del pan en la cola del pollo en la guagua se expresan libremente no los acosan no les caen atrás no los votan del trabajo ¿sabes lo que yo veo? el factor que reincide en esas personas que sí son penadas en Cuba que sí tienen un seguimiento que tienen conexión con la embajada norteamericana o tienen alguna conexión con algún organismo como la OEA alguna conexión de estas que recibe dinero de los Estados Unidos eso sí tiene seguimiento por supuesto porque Cuba tiene que defenderse como se defienden todas las naciones del mundo y Cuba está en circunstancias especiales no estamos como está Suecia que no está amenazada no estamos como están otros países de Europa que no están amenazados que su soberanía no está siendo amenazada constantemente y hay que defenderse si Cuba si la inteligencia cubana detecta que por ejemplo hay algún algún agente de influencia como le llaman ahora aquí en las redes sociales o agente de opinión como les quieren llamar y de alguna manera tiene contactos directos con la embajada norteamericana como la tuvo Alcántara como lo tuvo Junior como lo tuvo la mayoría de los que ahora mismo tienen algún tipo de problemas dentro de Cuba Junior no Junior sabemos que está libre en el mundo no le pasó nada hizo lo que hizo fue público sabemos que recibió instrucciones cursos y demás y demás del gobierno norteamericano para socavar la soberanía de Cuba y a ustedes eso no les molesta a mí me llama la atención que ustedes se sienten muy cómodos con la gente que financia la subversión dentro de Cuba y que financia que haya un colapso tanto en la economía tanto en lo social en todas las esferas de la vida del cubano y ustedes están muy cómodos y de cierta manera son cómplices de ello es así como yo lo veo yo estoy de acuerdo que todo el mundo hable yo he hablado dentro de Cuba he hablado frente a las cámaras he criticado algunas cosas del sistema he criticado a Díaz-Canel no me ha pasado nada gracias a Dios no he tenido esa mala experiencia lo que sí veo es que las personas que de alguna manera tienen contacto con la embajada norteamericana son los que tienen su seguimiento y estoy totalmente de acuerdo que se les haga su seguimiento porque tú no puedes trabajar para una nación enemiga para de alguna manera hacer colapsar o de hacer de alguna manera crear que las personas se tiren a la calle para crear caos para crear anarquía para crear violencia que eso es lo que están pidiendo de Miami yo no sé si tú lo sabes o eres consciente de eso eso es lo que están pidiendo de Miami que haya sangre que haya desarmamiento de sangre que haya violencia en las calles de Cuba para justificar no sé una intervención para justificar lo que sea el caso es que a esas personas como es lógico se les tiene que dar seguimiento y si por ejemplo en el caso de Alcántara Alcántara le dieron no sé cuántas no sé cuántas advertencias para que él dejara de violar la ley de símbolos él hizo ese acto como un acto de rebeldía consciente consciente que era un acto de rebeldía contra las leyes de Cuba cuando tú eres consciente de que tú estás haciendo un acto de rebeldía tú eres consciente de que tú vas a pagar ya sea prisión ya sea lo que estipule la ley cuando Fidel cuando Fidel regresó en el Granma él era consciente de que si lo atrapaban o lo iban a matar o lo iban a justiciar cuando Fidel asaltó el Mancada era consciente de que en ese acto de rebeldía o lo iban a matar o lo iban a fusilar como paseo con los 82 hay dos que murieron que asbusilaron oye Fidel no aceptó en Moncada se perdió un momento un momento un momento estoy hablando el caso es que las personas el que va a hacer actos de rebeldía que tiene que ser consciente de que va a tener consecuencias porque usted porque esa persona se burló de las instituciones cubanas y las instituciones cubanas tienen que imponer respeto porque entonces nadie le tiene respeto a las instituciones cubanas y tenemos un IT que hay total anarquía total caos y eso yo no lo quiero para Cuba ok el bufón el bufón por favor si te da causa tanta risa compártela conmigo cuando yo termine por favor espera que yo termine porque me estás distrayendo el caso es tú eres consciente que estás cometiendo un acto de rebeldía contra una ley eres consciente que vas a tener consecuencias es verdad aún así cuántas advertencias le dieron cuántas advertencias le dieron a Alcántara le dijeron no puedes salir de tu casa que fue lo primero que hizo otro acto de rebeldía le dieron prisión provisional en la casa y el 11 de julio salió con otro acto de rebeldía como si en Cuba no hubiera leyes como si en Cuba fuera un estado que no se respeta las leyes no solo él absorbo delante de la cámara de todo el mundo huyó de la policía un acto de rebeldía contra la policía hicieron quedar a los policías como ineptos tú crees que un estado que se respete puede aceptar esa payasada no la ley existe en Cuba para todos y tiene que tiene que cumplirse y tiene que cumplirse o por lo menos eso es lo que yo deseo yo deseo que todo el mundo hable que todo el mundo tenga oportunidad de hablar etcétera mientras mientras lo haga para para dialogar para encontrar soluciones no para derrocar el sistema no para hacer colapsar la economía no para obligar a los cubanos por miseria y necesidad rendirse y aceptar condiciones humillantes hacia el pueblo cubano no para eso al menos esa es la Cuba que yo quiero una Cuba orgullosa de ser quien es no sumisa a las condiciones que te ponga el imperio porque para eso hemos resistido 60 años y la generación de nuestros padres y de los abuelos que lo que se han sacrificado a esas personas hay que respetarle su decisión también déjame responderte porque hay varios puntos ahí que me parecen interesantes y te lo voy a responder quiero darle la bienvenida a Ernesto quiero darle la bienvenida a Yasnel bienvenidos acá a nuestra plataforma para conversar un rato muchísimas gracias a Adrián Cabrera Zucco dice Victoria dime si te gustaría que te obliga a pensar como yo y que el capitalismo sea irreversible así porque sí buen punto de Adrián dice Carlos Cantillán por acá hermano muchas gracias déjame decir esto yo no estoy un momento déjame responder rapidito a esta persona yo no estoy en contra de la libre empresa yo estoy a favor de un sistema mixto de economía mixta y con el control del Estado dice Carlos Cantillán por acá según esta muchacha Cuba es un ejemplo de democracia pero sin embargo afirma que en las cárceles de Cuba se violan a los disidentes hasta que confiesen wow no eso no fue lo que yo dije eso no fue lo que yo dije esta esta persona es una culebra que le gusta malinterpretar las cosas y ponerlas a su para acomodarlas Adrián muchísimas muchísimas gracias hermano por tu contribución nuevamente dice Victoria si tú coincides al 99% con el gobierno que va a pasar en la guagua y en la cola no hay lío hasta es gracioso de hacerlo en la calle y convocar a tres más la inteligencia está paranoica Candela muchas gracias Adrián dice Laura Mech por acá que ha sido miembro por 31 meses de nuestro canal a todos esos amigos que nos siguen los invito también a que sean miembros de nuestro espacio y así apoyan nuestra plataforma dice 23 y Flae por favor no hagas gala de tu eterna paciencia y ofrezca tu conocimiento por favor y baja el volumen por favor los gritos molestan Candela bueno ella está hablando desde Cuba es un poco difícil la comunicación bueno quiero agradecerle a todos esos amigos Laura además debo acotar para las personas que estén incómodas con mi metal de voz este es mi metal de voz yo no sé hablar susurrando discúlpame este es mi metal de voz voy a tratar de modularme un poco pero es así como yo hablo ok dice Laura dice no me grites que no por eso tienes más razón en lo que dices musicalísima Beatriz Márquez está cantando una canción de Beatriz Márquez muchísimas gracias Laura por tu apoyo y por siempre ser ahí amiga de nuestro espacio mira Victoria y antes de dar la palabra a Ernesto que seguro te responde mejor que yo o Yarnet no lo conozco pero bueno igual va a comentar la gente puede hablar en la calle puede decir lo que piensa en la cola del pollo pero la libertad de expresión es como tú le hablas a los demás en los medios o sea de manera que las demás personas te puedan escuchar y organizarse porque que yo le hable a alguien en la cola del pollo de lo que pienso dejo de pensar no tiene un efecto social y por lo tanto las sociedades de control no es tan importante eso pero por qué un cubano no tiene la posibilidad de ir a un medio público pagado con el dinero de todos los cubanos y decir yo no estoy a favor de un país donde hay un partido único y donde el que no piense así te recomiendo te recomiendo que escuche mucho la radio vas a interrumpir Victoria deja que los demás hablen ya tú hablas que me parezca yo no te interrumpí déjame terminar no sé escuchamos el punto tuyo y no sé si está ahí o se cayó pero bueno se trata parece que se desconectó vamos a ver porque a lo mejor ella se cae se vuelve a conectar etcétera me gustaría que ella lo escuchara porque bueno ella ha defendido su punto con mucha pasión yo le voy a dar la respuesta que yo creo le puedo dar al respecto de eso pero la libertad de expresión no es hablar a la cual es poder la libertad de expresión es hablar a todos los cubanos creo que está ahí si ahí está vamos a ver porque ella se vamos a ver creo que ya estás ahí Victoria entonces mira yo solo yo quisiera recomendarte encarecidamente que por favor escucha un poquito más la radio de Cuba la prensa de los cubanos los cubanos critican abiertamente abiertamente yo no veo ningún tipo de censura otra cosa que te quiero decir es una regla hoy en día en que ustedes es una realidad hoy en día un momento un momento es una realidad hoy en día hoy en día en la actualidad no estoy hablando del pasado que ustedes tienen una plataforma muchísimo más grande con muchísimo más financiación globalmente para difundir su discurso que los cubanos mira mi financiamiento yo me considero cubana mi financiamiento en el día de hoy son 36 dólares estoy hablando de las plataformas bueno mira escucha me has malinterpretado estoy hablando de las plataformas estoy por encima porque mi media son dos dólares cinco escúchame un momento tú vas a negar que los algoritmos los favorecen a ustedes tú vas a negar que los algoritmos los favorecen a ustedes en lo que es las redes sociales que es de los medios de difusión cubanos el presupuesto del gobierno estadounidense para subvertir no solamente cuba sino todas partes del mundo es enorme vamos a hablar del tema de cuba te puedo decir cuánto es el presupuesto de cuba para los medios de difusión ustedes no me pueden negar que el algoritmo los favorece a ustedes con los que estamos dentro de cuba que tenemos que con mil necesidades conectarnos a un bpn pasar mil necesidades y que el algoritmo no nos favorece en ningún sentido o sea no y por qué por qué tienes que conectarte a un bpn a ver permiso Ernesto a ver Victoria te voy a pedir que estamos geobloqueados permiso Victoria yo sé que defiendes tus argumentos con pasión pero fíjate yo como yo sé que tú piensas en un espectro muy distinto al mío me callé y esperé hasta que tú terminaste yo no te interrumpí yo no te yo no te puse límite de tiempo tú hablaste exactamente todo lo que tenías que decir entonces yo te pido que tú me devuelvas la misma cortesía a mí entonces yo lo que que no voy a hablar tanto a ver dime pero si estoy pidiendo que me dejes hablar dime un minuto para terminar la idea ustedes no discúlpame discúlpame que no me interrumpió el muchacho ustedes ustedes tienen una plataforma aún mayor más global que los medios de comunicación dentro de Cuba y les llegan mucho más al cubano que los medios de comunicación dentro de Cuba actualmente todos los que están financiados todas las plataformas no estoy hablando de ti estoy hablando en general en general en general están siendo financiados tienen más alcance dentro de Cuba que los mismos medios de difusión de los cubanos dentro de Cuba esa es una realidad y el algoritmo los favorece a ustedes y tú lo sabes y ustedes están conscientes de eso ahora bien ustedes tienen una plataforma enorme enorme para discutir su discurso la verdad la verdad es la que favorece a la gente de aquí la verdad ya va a estar ya mi hermana esa es de mambo esa es de mambo permiso permiso Victoria ahora tienes que escucharme porque nosotros escuchamos entonces nosotros estamos dispuestos a escucharte ahora nos tienes que escuchar tú a nosotros también porque ese es el proceso ¿no? es lo justo entonces mira yo sé que somos mucho en pantalla todos queremos hablar pero vamos permítame confíen en mí para llevar un orden porque lamentablemente me toca el papel de llevar un orden siempre salgo mal pero bueno trato de hacerlo lo mejor posible ahora mira Victoria yo te invito a que si un medio dentro de Cuba va a permitirte a ti o a mí decir que debe hacerse un plebiscito dentro de Cuba por ejemplo para llamar a elecciones libres y yo efectivamente veo que se permite dentro de un medio dentro de Cuba hacer una afirmación como esa entonces yo te digo wow realmente los medios pueden ser críticos pero yo sospecho mucho que ese tipo de discusión y de debate no se va a permitir en los medios porque lamentablemente y aquí cubrí el evento de periodistas recientemente era un evento de propagandistas se trataba de cómo difundir mejor la verdad del sistema y del gobierno entonces qué diversidad qué pluralidad va a existir el gobierno cubano podría permitir medios independientes es más pudiera haber un fondo público para permitir medios independientes dentro de Cuba no existe un grupo de cubanos podría ponerse de acuerdo para con su propio dinero fundar un medio independiente dentro de Cuba no existe la vía para tu establecer tiene que ser se permite en Cuba bueno dime cuál existe que sea 23 y medio con con 14 14 14 y medio 14 y medio 14 y medio es un medio independiente que está en Cuba y es innegable y se dedica a publicar fake news ¿entiendes? fake news desde dentro de Cuba y las publica y está ahí las coberturas de 14 y medio son excelentes yo las sigo las leo y confío vaya realmente el medio de Cuba que yo más leo más consumo más confío es 14 y medio vaya de ahí para adelante es un medio independiente supuestamente estábamos estábamos analizando el punto de que existían medios independientes o no 14 y medio no está institucionalizado en Cuba de hecho está inscrito en el registro de asociación miembros de 14 y medio sistemática pero se permiten pero se permiten nadie se permiten no se permiten se permiten es que yo esté legal no es que yo esté ilegal es discrecional no es que yo esté ilegal con un código penal que está diciendo que puedo ir preso y no puedo simplemente ir registrar mi medio ilegalmente estar blindado contra cualquier represalia no que tú estés ahí porque no te han hecho nada hasta ahora es un acto de valor no es que se te permita estar ahí es un acto de valor porque de alguna manera también hay un costo político en reprimir cada vez más explícito a las personas que tienen un criterio independiente entonces en Cuba la libertad de expresión sería que la gente pudiera expresarse en los medios participar en los medios crear sus medios registrar sus medios libremente eso es libertad de expresión no que tú puedas decir que no estás acuerdo en la cola del pollo eso no es libertad de expresión esa es la libertad popular esa es la libertad popular del pueblo es así como se expresa en su día a día es la manera el pueblo Victoria tengo que lamentablemente tengo que acudir al mute porque necesitamos todos poder expresar no solo Victoria fíjate que tú hablaste sin límite entonces desde ese punto de vista yo te digo a ti que esa libertad de expresión no está el código penal nuevo es más draconiano todavía incluso amenaza y regula sanciones por los contenidos en redes sociales privadas algo que no existía antes o sea la regulación y la criminalización de la expresión en Cuba ha ido en deterioro ha ido a peor no a mejor entonces yo te hago esa invitación un medio que permite un debate sobre pluripartidismo en Cuba abiertamente y que que me que por qué no existe un registro de medios independientes legal o un fondo público o privado para medios independientes en Cuba de manera legal no existe cuando eso pasa yo digo oye la libertad de expresión está protegida mientras tanto lo que hay es libertad de queja tú puedes en una cola quejarte pero eso no es expresión protegida esa es la libertad que ejerce el pueblo en su día a día esa es la que te estaba hablando ahora bien me dijiste dos cosas esa no es libertad de expresión me dijiste dos cosas me dijiste si es libertad de expresión Victoria vamos a hacer una cosa la que ejerzo diariamente esa es mi libertad de expresión porque yo soy periodista y soy Victoria yo te propongo una cosa yo te invito a otro programa y hablamos porque hay otras personas que quieren conversar también yo creo que no debemos monopolizar el debate bienvenido Adrián voy a darle uno por uno a los que están aquí no sé si Victoria me escuchó se lo voy a repetir Victoria mira yo te invito a que vengas a un programa y tenemos un debate tú y yo porque quiero que los demás también participen porque si no nos vamos a a enredar aquí en esta conversación y yo creo que es justo que los demás también puedan dar su criterio ¿está bien? bueno vamos a la palabra tienes toda la razón tienes toda la razón por favor dame dos minutos dame dos minutos porque tú dices firmaciones yo necesito cuando terminen ellos cuando terminen ellos tú dices dos minutos pero para que ellos también puedan hablar es justo es justo Néstor bueno no sé ni por dónde expresar no porque se va al hilo se va al hilo de lo que estás hablando es que esto no es un monólogo no sé si tú has entrado otras veces aquí pero esto no es un monólogo ahora yo quiero responderte algunas cosas aunque realmente no sé si te las puedes responder estamos conversando entre varias personas no pero que se me va al hilo de lo que dijo o de nadie se me va al hilo y son cosas muy importantes yo te entiendo me están tratando de que yo no les responda guárdalo ahí anótalo anótalo todos tuvimos espacio para hablar es que yo tengo una conexión muy mala y yo necesito por favor dos minutos y ya yo me callo y los dejo hablar Ernesto para que no quede por favor la corte lo necesito dos minutos no que es innecesario hablar con gente que esté en Cuba eso es importante dale Victoria yo creo que se desconectó no, no, está ahí pero parece que se puso lenta la BPN lo que te quería decir Buenadi gracias por la invitación se cayó parece que le entró una llamada hay que decirle que StreamYard está vetado dentro de Cuba no por el bloqueo o sea StreamYard está bloqueado por las regulaciones cubanas que buena que buena aclaración esa que buena aclaración esa me gusta como como está también varios medios independientes por ejemplo si se te escucha tengo la duda sobre lo que acabas de decir sobre las de la o sea por qué está vetado StreamYard tengo entendido que es por Cuba o sea está dentro del blacklist de Cuba no es no es por el bloqueo no, no es cierto no, no es cierto sí, eso es un hecho eso es un hecho no, no demuéstralo eso es un hecho demuéstralo igual que están igual que están muchos medios independientes demuéstralo no es cierto no es cierto demuéstralo ahora bien Wenadi dos cosas que no quiero que se me pasen una dijiste que cuando en Cuba se hiciera un plebiscito para hablar de libertad de elecciones y demás y demás dijiste que entonces tú entenderías que el pueblo cubano es lo que quiere ignorando o que se puede hablar de eso que se puede hablar en los medios un momento un momento un momento no, no, no vamos a hablar del plebiscito que tú dijiste al principio que tú cuando tú vives señores tengo un delay me hace falta que por favor me dejen decir lo que voy a decir para ya de escucharlos hablaste de que si en Cuba hubiese un plebiscito tú entenderías que el pueblo cubano eso es lo que quiere o sea que no haya que si hubiese un plebiscito para la libertad de elecciones algo así fue lo que tú dijiste esto es lo que pasa cuando cortan el diálogo se le va a uno el hilo dijiste que cuando hubiera un plebiscito tú entonces entenderías al pueblo cubano y respetarías la decisión del pueblo cubano ignorando o pretendiendo de ignorar que en el 2019 se hizo se hizo un plebiscito para aprobar la nueva constitución y en esa en ese plebiscito hubo un año antes de información al pueblo de lo que iba a estar en esa nueva constitución y uno de las principales de los principales normas o leyes de esa constitución una de las principales es la irrevocabilidad del socialismo es una de las principales una de las primeras leyes de esa constitución estás ignorando o estás tratando de ignorar ese hecho que en Cuba no se pueden hacer plebiscitos todos los años por antojo de personas cuando quieran o cuando lo deseen en Cuba es un país con un estado y con leyes en Cuba se hizo un plebiscito en el 2019 donde se le preguntó se me fue la conexión no estás ahí hubo espacio donde se le preguntó al pueblo que estaban en contra Néstor tú quieres preguntarle si hubo si hubo espacio si hubo espacio inclusive hubo una propaganda dime en qué medio dime en qué medio en los medios internacionales en los medios internacionales oye en los medios internacionales a gran escala si tú quieres impulsar si tú quieres impulsar tú tienes que informar y decirle a las personas lo único que Victoria a gran escala el cubano no es tonto el cubano no es tonto el cubano no es tonto no se puede sacar al cubano como tonto el reglamento a esta mujer brother no hay poma no hay poma deja de terminar deja de terminar a por nosotros gracias gracias esto está bueno para gustarlo gracias están tratando al pueblo cubano como si el pueblo cubano fuera ignorante un pueblo tonto un pueblo lo es candela estuviera caliente bueno parece que se cayó Victoria de nuevo que no sé ni por dónde empezar o si vale la pena no sé la campaña del nuevo cuando fue Victoria no sé bueno ahí tenemos bueno creo que Alessi también se fue Felipe está yo la voy a invitar a ver si quiere venir entonces sería bueno eso y venga el listo para ese día no yo me iba a acostar es que no es una cosa que no pudo aguantar realmente hacía rato no veía un personaje así un personaje nuevo porque tenemos aquí yo quisiera que Victoria entrara o si estuviera hasta aquí lo que pasa que ya hay otra otra Victoria están tratando al pueblo no sé si se me escuchó lo que estaba diciendo están tratando al pueblo como tonto es muy claro en la constitución la irrevocabilidad del socialismo que ustedes no quieren aceptarlo que eso no es lo que ustedes quieren ya eso es otra cosa Victoria nosotros somos cubanos como tú plebiscito 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 pero eres cubano como yo pero estás estás ignorando el deseo de la mayoría de los cubanos como tú sabes que ese fue el deseo de la mayoría estás ignorando estás ignorando el deseo y la decisión de la mayoría de los cubanos porque si si tú conoces en los medios internacionales cubanos pero es que la mayoría del pueblo no tiene acceso a los medios internacionales que salía y la tiene en Cuba 7 millones de telefonía móvil 7 millones de usuarios que tienen esa telefonía móvil yo primera vez que veo que para impulsar plebiscito lo tiene y para ver lo que quiere y para ver lo que quiere esa es la primera vez que veo eso claro el problema es que en Cuba desgraciadamente todo es así solamente se impulsa una opción ¿me entiendes? que en esta cosa fue votar el sí y era la campaña no no es que escucha no no es que tú estás ignorando pero qué medio internacional puso la otra parte bueno no es que ya tengo que poner más arriba tengo que hablar arriba que no me va a dejar hablar ¿entiendes? ya te pasaste tus dos minutos y entonces ahora necesitas escuchar también Ernesto yo quisiera saber si cuando estuvo cuando estuvo esta Amelia aquí yo podía haberle interrumpido de la forma que tú interrumpas no no es que nosotros hemos sido pacientes yo puedo interrumpir Amelia a cualquiera cada cual aquí aquí hay un tiempo para hablar ¿me entiendes? me parece a mí ¿no? tú hablaste seguro que ya Felipe yo entré tarde yo no he hablado ni una palabra he tenido que de alguna manera yo quisiera preguntarle algunas cosas a Victoria no pues el de Hidro ese me gusta pero deja que deja que termine eso me recuerda algo deja que termine Ernesto deja que termine Victoria pero necesitas si necesitas ya se lee no resumen para que los demás puedan hablar también que justo ¿qué estás hablando? ya termino bueno vamos a dar la palabra a Ernesto entonces gracias Victoria Ernesto a ver yo no sé ni por dónde empezar de verdad que no sé a ver es decir todos sabemos aquí que voy a decir el gobierno cubano con un problema de respeto a todos los presentes a ver yo quisiera por ejemplo que muchas veces cuando hablan este tipo de personas yo creo que Felipe de alguna manera lleva varios años y de alguna manera vamos a decir cultivado vamos a decir este agot público para hablar si no es lo mismo Cuba como nación que gobierno y muchas veces confundimos esto la nación cubana incluye al exilio a la diáspora y a los cubanos que viven en Cuba eso es lo primero por lo tanto Cuba y gobierno no son lo mismo y desgraciadamente es una de las cosas que ha hecho ese sistema es decir hablar por todos los cubanos entonces yo quisiera que Victoria me dijera que hizo Luis Roble para merecer por salir y ejercer su libertad de expresión que fue incluso fue incluso en un acto público el presidente del Tribunal Supremo Popular dijo de que no era delito expresarse en los espacios públicos y manifestarse Luis Roble hoy en día está cumpliendo una sanción íntegra porque no le dieron según la ley de procedimiento penal cubano si tú no tienes delito previo tú tienes el derecho de salir al tercio de la sanción y Luis Roble por salir cinco minutos en San Rafael con un cartel en la mano está cumpliendo cinco años en una cárcel vamos a empezar por ese caso después que el mismo presidente del Tribunal Supremo Popular en el centro de prensa internacional un día después de las manifestaciones del 11 de julio creo que son seis años seis años le echaron yo creo que son cinco pero bueno da lo mismo peor vamos a suponer que sean seis años peor por hacer un acto de libre expresión ¿me entiende? cinco minutos le han costado a ese muchacho seis años de su vida defendiendo el socialismo porque decía socialismo sí ese es Leonardo Negrín Leonardo Negrín en el caso de Luis Roble él lo que pedía era la liberación en aquellos tiempos recuerda que había una campaña por Denis Solís y era lo que estaba pidiendo que liberaran a Denis Solís y por eso ese muchacho está cumpliendo cinco años te voy a hablar de lo que tú hablaste de Alcántara muchos dirigentes cubanos incumplen la ley de símbolos porque en la ley de símbolos una de las cosas que dicen entre los acápites y que puede ser penado cinco años con multa o prisión es usar los símbolos patrios como prendas y el mismo Díaz Canel el día 12 y 13 de julio en actos públicos se estuvo vistiendo y eso ha pasado también Gerardo de los CDR con pullover y prendas con la enseña nacional con esto te quiero decir como mismo está 14 y medio en Cuba sin que sufra represión por ahora porque eso puede cambiar en cualquier momento es la discrecionalidad y la falta de Estado de Derecho que hay en Cuba porque ellos no cumplen ni sus mismas leyes o las cumplen a su conveniencia incluso vulnerando principios básicos de leyes internacionales que ellos mismos han sido firmantes pero no las han ratificado entonces déjame hacer tu declaración es decir en ningún momento Fidel Castro llegó a Moncada él no llegó porque se perdió eso está registrado está registrado en toda la historia de los asaltantes al cuartel Moncada vamos a empezar por ahí si él no llegó al cuartel Moncada y cuando llegó llegó tarde ahora me deja de todas maneras no 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 espérate ahora voy yo a hablar voy yo a hablar incluso en la historia me sopera una de las cosas que él no nos va a hacer yo no te he hecho preguntas yo estoy haciendo mi contraargumento te hice algunas preguntas tú cuando te toque el turno porque hay otra gente que quiere hablar pues te tocará hablar ¿no? porque otros necesitan también hablar en su alegato de la historia me sorpera y fue uno de los principales promesas que hizo Fidel Castro era que iba a restituir la constitución del 40 algo que nunca y está en la historia me sorpera nunca hizo tenemos el mismo gobierno y el y el castrismo hace 65 años la misma forma la misma continuidad que ha llevado a este país al momento en que estamos viviendo todos los cubanos entonces realmente eso cuando tú me hablas como decía la libertad de expresión en Cuba siempre se ha podido ejercer en la cola pero cuando tú quieres de alguna manera expresarte pedir que sea oído un criterio disidente o que disiente con el poder ha sido aplastado en los últimos tiempos por si no sales victoria a muchos de esas personas que han estado en contra del sistema le han dicho o cárcel o exilio tengo que poner este ejemplo yo me imagino que si tú estás en las redes y estás tan informada porque tú me dices que el pueblo tiene que informarse de toda la actividad en contra del gobierno en las redes pues bueno te puedo mencionar varios nombres en que han tenido que salir de Cuba porque si no iban a terminar presos entonces realmente yo no entiendo que como tú puedes defender un sistema así con eso me despido tengan buenas noches y los sigo escuchando en off ahí a ver si puedo considerar el sueño gracias a Gena y tremenda paciencia bueno bienvenido Yacnel bienvenido hermano ¿se me escucha bien? perfectamente bueno bueno buenas noches y gracias por dejarme entrar y de verdad que bueno tremenda paciencia hay que tenerla Gena mira yo soy un manifestante del 11J yo vi lo que pasó ese día que a mí no hay quien me haga un cuento también soy un manifestante del 15 de noviembre o sea era 20 de noviembre pero bueno se pasó por el 15 por obvias razones por estar diciendo que iban a hacer mira yo me siento orgulloso de ser un manifestante del 11J nunca me hubiese querido ser porque simplemente yo vamos no tengo experiencia no tenía experiencia en manifestarme ni mucho menos pero la circunstancia en que la dictadura ha dejado ese país no quedó más remedio y además fueron ciertamente tengo memoria de momentos muy difíciles no recuerdo que la gente haya ido ahí a romper nada ni a golpear a nadie ni a tirar piedra yo tengo de hecho imágenes que así lo prueban yo participé en la manifestación de La Habana y ahí cuando ves la imagen no había piedra no había paro no había nada la cosa empezó después cuando llega la policía y le entró a golpe a la gente desafortunadamente fueron momentos muy duros porque vi amistades mías injustamente siendo arrastradas o sea llevadas por la policía de hecho nunca debió pasar nunca debió pasar porque el derecho a manifestarse es sagrado para mí lo es porque ¿qué vamos a hacer? ¿tragarnos todo lo que digan ellos? no y eso tenía que haberse hecho desde el mismo principio que triunfó la maldita revolución esa pero bueno las cosas desafortunadamente se han dado así derechos no la libertad es la madre de todos los derechos tanto los buenos como los regulares como los más malos y esa libertad como Dios manda como debe ser no existe en Cuba tiene determinadas cosas pero no existe yo por lo menos no lo veo así y si no hay libertad por supuesto que no va a haber progreso un país pro pero lo hacen los pero no los estados no los estados simplemente tú tienes que dejar dejar tener a la gente para que la la prosperidad abunde en el país mira tú le prohibiste eso al pueblo tú se lo prohibiste desafortunadamente la dictadura se lo prohibió en el mismo primer momento esto de las mil pines ahora bueno mira ojalí se diera yo creo que no se va a dar porque simplemente tenemos un yo lo veo así me disculpo yo sé que va a haber controversia en esto pero si la dictadura lo ha permitido ahora o cuando fue a principios de lo que viene siendo el periodo especial en aquellos tiempos después se retiró fue porque no le ha quedado más remedio no le ha quedado más remedio exactamente por eso no le ha quedado más remedio entonces han tenido que acudir a técnicas capitalistas prácticamente en comercio a ver dime adelante no no si yo estoy de acuerdo contigo y lo he dicho aquí una otra vez lo están haciendo porque no tienen remedio porque tienen que hacerlo no tienen más remedio o sea la tienen le deben un peso a cada virgen de este planeta y no tienen de dónde sacarlo y no tienen de dónde sacar por ahí tienen más juicio lo que pasa es que mira hay cosas que no se que desgraciadamente no se hablan y me da pena con Victoria Victoria lo siento mucho pero tienes que informarte un poquito más de las deudas que tiene este país este país le dio a todo el mundo en el planeta y va a llegar un momento que le tenían que decir mira ya papi ¿está jugando? Estados Unidos también Estados Unidos también Estados Unidos también ¿oíste? también le debe creo que es el país que más debe pero Estados Unidos tiene la primera economía del mundo amor y mío nosotros somos un gran él sí puede él sí puede imprimir dinero él sí puede manejar la economía del mundo él sí puede hacer lo que le da la gana ¿Cuba no? Victoria cuando Fidel llegó no sé cómo me deja hablar esa razón mira esa razón de que esa razón de que por qué Cuba tiene deuda esa razón se invalida porque todos los países tienen deudas y Cuba es una de las que menos deuda tiene en el mundo por favor eso es falso eso es falso Cuba ha robado la revolución es una ladrona es una ladrona tú estás en Cuba amor y mío lo que pasa es que a ti te tienen engañada sí en forma de un poquito más mira no no engañada seis planes marcas y ni siquiera es que a ti ni siquiera te han dicho el salario de los tres de los tres planes marcas no es cierto no es cierto no es cierto eran acuerdos comerciales sí les voy a pedir detenernos ahí porque si le damos que siga que siga eran acuerdos comerciales Victoria bueno vamos a darle la palabra a Adrián Adrián Cabrera Azuco bienvenido hola ¿me escuchan? sí te escuchamos sí Victoria bueno Victoria quiere hablar a Victoria va a tener tiempo seguramente ustedes hacen un programa después yo lo invité ella necesita el espacio para poder expresarse entonces donde en una en una plataforma donde en este momento vemos varios tiene derecho todo el mundo a hablar así que bienvenido no quería decir que bueno Sócrates dijo una vez que las personas no hacen el mal a propósito lo hacen por por ignorancia a mí me parece que Victoria ella está convencida y cree me parece que es honesta y consecuente con lo que está diciendo yo me da la impresión de que lo cree lo siente pero bueno ella comenta que hay libertad de expresión en Cuba no quiero decirle que es una mentirosa pero tampoco quiero llamarle ignorante pero es que no es así o sea en Cuba tú sales a la calle y obviamente en la guagua tú te expresas en el vecindario con la gente que tú más o menos conoces es una cola la gente se queja y habla más de pero no es así cuando tú decides llamar a dos o tres gente ponerse de acuerdo en cuanto tú empiezas a representar un mínimo peligro para el gobierno en Cuba para la seguridad del estado que es la que protege el gobierno en Cuba ya ahí se acabó no vas a poder reunir dos o tres personas para salir a la calle a protestar por nada enseguida te vas a tener policía por todos lados entonces nada eso es mentira la libertad de expresión en Cuba es una mentira hace mucho tiempo y nada es 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 un poquito difícil tragarse esto de que Cuba sin la revolución se viene abajo el colapso es como si descubriesen las leyes de la historia esta gente Cuba existió siempre con revolución sin revolución con guerras independencias sin guerra independencia pasando hambre menos calamidades más calamidades siempre ha estado ahí igual que Haití no sé con qué de verdad derecho verdad universal esta gente afirma mira si no hay revolución si no hay fidel si no hay este proceso este país se viene abajo se viene abajo se derrumba como un castillo de arena no sé no sé es como redescubrir la historia las leyes de la filosofía no sé pero bueno no quería ir punto por punto porque ella tiene muchas cosas que decir y entonces yo mejor le dejo tiempo a todos ustedes también que pongan uno ella tiene derecho a tener su pensamiento obviamente todos deberemos tener la posibilidad de ordenadamente expresarlo ordenadamente expresarlo conversar intercambiar quiero darle las gracias a Joana Morales muchas gracias por su contribución hace una pregunta para para Yasmiel dice una pregunta a Yasmiel la gente con los colchones y los splits saliendo de las tiendas es un montaje no se rompieron vidrieras es eso un montaje del G2 le doy la palabra a Yasmiel para que responda a ver me quitaste no sé ni como se llamaba ahí agarramos no importa no tiene importancia mira corazón la gente tiene necesidad de un montón de cosas de un montón de cosas mira eso mismo la marcha aquella salió del parque que está al lado del hotel Packard 5 estrellas plus porque no aceptaron el Packard con tantas cosas que habían ahí de comida que se yo lujos porque no lo aceptaron y no se lo llevaron para la casa hay alguien cristal también yo en esa manifestación no vi una sola persona arrojar una sola piedra y eso que fue desde ese parque hasta uff muchísimo más para allá nadie tiene una piedra nadie asaltó una tienda yo estuve ahí todo el tiempo así que si eso eso fue en algún punto de La Habana hay dos teorías una es que eso fue hecho por la misma seguridad del estado porque sabe que el pueblo le falta de todo para después justo yo entiendo yo entiendo esto en teoría y la otra parte que el mismo pueblo lo pudo haber hecho perfectamente señores le han prohibido tener al pueblo durante mucho tiempo tiene necesidades y siempre va a haber gente que se va a aprovechar de esas cosas pero así se asienta ¿qué pasó realmente? no sabemos es muy fácil decir mira fue fulano yo te digo yo tengo pruebas ojalá pudiera demostrar aquí que nadie tiene una piedra nadie yo porque yo tomé yo personalmente tomé fotos de la manifestación cuando perdó y lo único que tenía la gente en la mano ese día eran celulares y muchos tenían la mano levantada cuando necesitaban libertad y si ya es por casualidad de la vida rompieron algo para robar otra cosa mira es mucho tiempo sin tener nada y tienen necesidades pero pregunto yo ¿por qué no saltaron por ejemplo el palacio el museo de la revolución? ¿por qué no saltaron a los de espacán? si lo tenían al lado lleno de cristales y comida adentro de buena falta de hacer la comida eran más de 8.000 se pudiera haber amotinado ahí ¿por qué no lo hicieron? ¿por qué no les interesaba? no les interesaba era libertad libertad y días canes todo lo que tuviera no era su intención por lo menos en la marcha que yo vi no pasó eso a lo mejor por otro lado sí pero en la mía no gracias bueno aquí tengo a Carlos Cantian Carlos muchas gracias por tu comentario dice Dailén es muy fácil defender el monopartidismo totalitario desde Islas Caimán y la impunidad de sátrapas con una guerra civil contra toda oposición vamos a dar la palabra Felipe que hace rato está ahí esperando pacientemente Felipe bueno tuve que tomar nota primero me gustaría empezar respondiéndole a Ernesto que quería tener la palabra sin embargo no sabía por dónde empezar o sea sencillamente para quitarle la palabra a Dailén que se conecta desde Cuba sabiendo los impedimentos que tiene precisamente la conexión desde Cuba no sé no sé precisamente lo que ustedes decían del stringer también sobre la libertad de expresión yo creo que se fueron por las ramas porque reconocieron que existen plataformas como como la de 14 y medio como la de estado de SAP que están dentro de Cuba como la de puentes de no me recuerdo ahora el nombre la de Costa Morúa como la del señor de este Pinal de Río que pertenece a la Iglesia Católica estamos claro que son legales estamos claro que no son legales bueno ahora estamos valorando la existencia o la legalidad porque precisamente también he visto que se han referido se han referido a la existencia no a la legalidad de las mismas existe al margen de la legalidad usted no existe no usted simplemente está bajo la amenaza constante de ser reprimido pero existe al margen de la legalidad pero existe ahora no es no no pero el problema es que se estaba cuestionando la existencia de la libertad de expresión no la libertad de expresión significa expresión es protegida esa es la libertad de expresión porque usted puede eso significaría que usted dentro del nazismo usted puede pararse en una plaza y decir abajo Hitler puede pasarle algo o puede no pasarle algo independiente ahora libertad de expresión es que usted se pare en la plaza diga abajo Hitler y haya una ley que lo ampara para que usted no pueda ser castigado por eso eso es libertad de expresión no que tú digas y no te pase nada libertad de expresión no 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 regulada la protección de tu expresión que exista una expresión protegida y que un medio independiente tenga la capacidad de legalizarse dentro de un país significa que esa expresión está protegida si no es que ellos están simplemente jugando en una cuerda floja y a expensas de ser reprimidos como lo han sido antes en cualquier momento eso no es libertad de expresión ellos se podrán estar expresando a expensas pero su expresión no está protegida no ahí precisamente tengo que cuestionarte ahí estás cayendo en el punto de que sea una libertad de expresión protegida esa podríamos valorar si existe o no a ver mira al final al final me estás robando mi tiempo Felipe no me dejaste hablar no me dejas hablar Felipe estoy conversando contigo no te estoy quitando tu tiempo sencillamente tengo varios puntos anotados acá que no lo he podido desarrollar yo te entiendo pero también como moderador de la plataforma tienes que darme ciertas libertades para ello poder concluir y con el tema de la libertad de expresión yo creo que vale la pena precisar y esa es mi especialidad yo estudié derechos yo impartí teoría incluso hasta derecho constitucional o sea entiendo exactamente lo que te estoy diciendo y no hay libertad de expresión sin expresión protegida punto usted no puede ejercer la libertad y no hay garantías de que usted la va a expresar sin ser castigado no hay otra constitucionalmente hay garantías de libertad de expresión ahora bueno ya que tú estudiaste derecho tú sabes que en la constitución de Cuba hay se protege la libertad de expresión cierto o falso se protege la libertad de expresión entonces incluso incluso déjame terminar mi punto déjame terminar mi punto no te hice una pregunta déjame terminar déjame terminar mi punto completo y después te doy chance a que desarrolles el tuyo a ver Felipe en la constitución cubana la directa y el canal lo conduzco yo o sea tú no tienes que darme un espacio aquí yo pongo pero es que no he podido decir tres palabras sin ser interrumpido disculpa también es parte de la responsabilidad cuando se dicen en determinadas cosas poder confrontar a la persona que te lo está diciendo y en este caso específicamente yo no te he cortado pero estoy precisando porque hay cosas que me parece que de antemano tenemos que dejar claras para poder entendernos si no nos podemos entender ok entonces te repito la constitución protege la expresión que está de acuerdo a los fines de la sociedad socialista punto el resto de la expresión no está protegida de hecho está criminalizada ergo en Cuba no hay libertad de expresión no 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 a ver a ver ahí estás cayendo también o sea estás cayendo en una interpretación de la ley porque precisamente estás elevando elevando el carácter de la constitución al carácter a lo que dice el artículo que habla sobre la libertad de expresión porque el artículo que habla sobre la libertad de expresión habla de que se defiende la libertad de expresión o sea tú estás haciendo una interpretación de la ley y una interpretación de la ley haciendo o sea haciendo ese tipo de estableciendo esa línea conductual de que porque la constitución tiene un carácter socialista entonces toda libertad de expresión como se defiende en un artículo tiene que ser socialista eso es una interpretación tuya y no de lo que está establecido en la ley punto ergo también te lo digo ahí entiendes y entonces y entonces voy a mi punto voy a mi punto entonces está fallando en dos en dos puntos primero que si existe que si que si existen medios independientes dentro de Cuba que es algo que que están negando en un momento y que si existen leyes dentro de Cuba que defienden esa libertad de expresión sencillamente ergo es una interpretación tuya eso es respetable pero no es la verdad entiendo no es la verdad ahora pero de todas formas pasando de ese punto pasando de ese punto porque necesito desarrollar los otros puntos no bueno Felipe no voy a desarrollar cuando vienes aquí a decirme cosas que no son correctas fácticamente en una especialidad que domino perfectamente porque la estudié di clase y he recibido formación no solo en Cuba sino en otros países también muestra el artículo entonces es lo que estoy buscando te lo voy a buscar pero yo te puedo decir algo libertad de expresión esconder garantías legales para que usted se exprese y no le va a pasar nada la constitución es una garantía legal vamos a buscarte la constitución el artículo hermano vamos a buscarte primero que todo la constitución técnicamente si se defiende si hay normas y hay un marco regulatorio para que esa constitución se pueda cumplir entonces tiene validez la constitución con el derecho de expresión no se valió cuando metieron preso a mucha gente del 11 de julio o en otros momentos pero bueno bueno hay que analizar caso por caso hay que analizar caso por caso precisamente guiándonos por el antecedente de Betty Pavirol ustedes la utilizan como la cara del 11 de julio y fue una persona que como Victoria se aludió a defender al gobierno cubano salió a defender su gobierno y sin embargo esa imagen de la mujer vestida de rojo con una bandera en la espalda es la mujer de alguien es la imagen de una mujer que salió a defender al gobierno cubano y ustedes lo han manipulado el 11 de julio también ustedes no se ha manipulado se ha manipulado lo sabías sabías que Betty Pavirol salió a defender al gobierno cubano y no manifestarse en el 11 de julio pero es algo que se ha manipulado y aún sigue siendo utilizado como un símbolo del 11 de julio cuando no conozco ni puedo dominar exactamente todos los detalles ni todos los casos yo tampoco conozco ni puedo dominar todos los presos políticos que hay en Cuba me imagino que alguno sea injusto pero por ejemplo los que viraron las patrullas porque se estuvo diciendo de que sí pero bueno los dos que salen también sobre la patrulla si fue la seguridad del estado tienen incluso hasta elementos de la seguridad del estado presos porque esos que se subieron sobre las patrullas que salieron en la miniatura están presos esos que cometieron ese vandalismo están presos no tienen derecho al pueblo a defenderse entonces no no es que yo no estoy privándole el derecho al pueblo de ningún tipo tienen derecho a defenderse al pueblo de alguna manera pero que tú pensabas que iba a pasar el 11 de julio que iban a tirar flora después de la cantidad de palos que dieron ah bueno entonces si hubo vandalismo no no todo lo que tú defendiste si hubo vandalismo no porque te preguntaron desde el chat si hubo vandalismo y tú reaccionaste defenderse es su derecho aunque le vire lo que le vire le han prohibido al pueblo a tener durante 64 años bueno entonces tú eres de lo que apoya sencillamente sencillamente voy a ver cómo carajo no se van a robar las cosas tú eres tú eres el que apoya que Black Lives Matter entre y vandalice las tiendas tú eres uno de los que apoya que Black Lives Matter entre y vandalice las tiendas tú eres uno de los que apoya de que existe ese tipo ahí va de todo ¿quién tú crees que fueron la gente que van a estar en el piso pero te estoy diciendo que viven pobres fueron los pobres los más necesitados que estaban hasta aquí de ustedes de ustedes de ustedes tú eres uno a ver no tiene nada que ver con la izquierda o la derecha pero estamos aquí estamos aquí de los comunistas o de los socialistas de ese sistema que no deja tener al pueblo no deja tener nada yo creo que hay gente demócrata en todo el espectro político de izquierda de demócrata no hay problema entonces 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 tú dices que los ustedes tienen derecho a defenderse de los que tú de lo que tú ves como nosotros entonces los de ustedes los que tú dices que son ustedes tienen derecho también a desbaratarse y que se forme la guerra civil eso es lo que tú piensas eso es lo que están buscando ustedes eso es lo que estamos buscando nosotros eso es lo que estamos buscando nosotros como ustedes número uno como ustedes como ustedes van a decir que un sistema es eterno tú tú crees tú crees tú crees que eso va a llevar al país a algún lado tú crees que eso va a formar un país de verdad el 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 separado de nosotros el socialismo tú entiendes tú entiendes que la fuerza la fuerza está de un lado que la que las armas están de un lado para que tú estás hablando de derecho a defenderse pero claro y fíjate que yo no me estoy poniendo en la posición de ni de ustedes ni de nosotros yo me estoy poniendo en la posición de todos de evitar el conflicto de evitar ese conflicto en el que tú separas de ustedes de nosotros el conflicto cuando prohíben todo bueno si estás hablando si cómo tú me vas a decir a mí cómo va a qué persona tú le vas a decir que estás que no estás a favor del conflicto cuando estás cuando estás dándole valor cuando estás legalizando el el vandalismo yo no estoy legalizando cuando estás legalizando lo que estoy diciendo en ese momento ¿qué quisiste decir con que tienen derecho a defenderse? ¿qué quisiste decir con que tienen derecho a defenderse? claro que iba a pasar pero después de la golpiza que dieron ¿qué iba a pasar? dime pero 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 mira mira fíjate que fíjate en el nivel de de disonancia que tú estás que te estoy hablando de personas que están sobre una patrulla personas que vandalizaron a la policía que supuestamente tú dices que era que era la que estaba reprimiendo la gente tenía que defenderse personas que ladrimógenos policía perro ¿cómo tú te piensas que la gente no se va a defender? pero 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 entiende 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 que lo que tú estás diciendo no va con no va con con lo que con lo que se vio personas encima de una patrulla te están hablando que vandalizaron a las fuerzas del orden público que eso no pasa en los Estados Unidos incluso vandalizaron a las fuerzas del orden público del orden público ¿cómo tú me vas a decir que la policía estaba reprimiendo cuando estaban vandalizando las patrullas? ¿cómo cómo tú me vas a decir a mí que la policía estaba golpeando cuando estaban vandalizando las patrullas? pero hermano mío tú estuviste ahí se está dispensando la conversación bueno señor no 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 es que es disordante que tú me digas que estaban reprimiendo cuando están dejando Adrián deja que hablar Adrián estamos cansados estamos cansados Felipe te propongo analizar esos temas en otro en otro espacio porque sí sí me oro pero dame tiempo por favor ya estoy agotado mira hay cosas que dentro de la plataforma y te lo voy a decir de antemano si yo sé que son fácticamente equivocados o es una interpretación no razonable de algo desde mi punto de vista y asumo la responsabilidad lo voy a decir aquí yo entiendo pueden decirme lo que quieran pero yo dentro del espacio y ante mi audiencia tengo la responsabilidad de cosas de las cuales entiendo bien conozco bien y comprendo bien establecer esa regla yo te voy a dar el espacio pero en tema de libertad de expresión te digo cualquier otra interpretación alternativa a lo que yo estoy entiendo y conozco perfectamente lo voy a retar ok bueno yo estoy abierto o sea yo estoy abierto precisamente a que tú me muestres no solamente o sea tu criterio no nos podemos crear no nos podemos guiar por la máxima esta de la palabra del maestro o sea tiene que haber prueba detrás no estamos en el ocurrantismo religioso yo no puedo dar una conferencia aquí lo más que te puedo decir y hasta aquí si lo puedes hacer es tu espacio dado no dado las limitaciones de nuestro espacio yo te estoy diciendo la libertad de expresión es cuando existe la capacidad las garantías los medios las cortes todo el andamiaje y toda la infraestructura para garantizar que usted no sea castigado por la manera o por la forma en la que usted se expresa y yo te puedo decir a ti discúlpame eso no rebate mi punto porque yo te puedo decir a ti que hay artículos en la constitución que defienden la libertad de expresión entonces cuando tú me dices que hay todo 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 tú sabes que de todas formas la constitución no es una norma de aplicación directa en Cuba no sé si tú lo sabes significa que no hay un tribunal constitucional dentro de Cuba se ha propuesto de muchas maneras poder presentar la constitución a los tribunales cubanos y poder hacer caso a partir de la constitución pero no hay prácticamente ningún precedente dentro de Cuba de que eso suceda por lo tanto la constitución puede decir lo que quiera que si no hay leyes que se desprendan de la constitución si no hay cortes o tribunales independientes si no hay organizaciones independientes y de hecho si no se puede verificar la existencia de ninguna de ningún medio independiente institucionalizado legalizado dentro de Cuba obviamente y claramente la libertad de expresión como institución o como estándar simplemente no existe en Cuba que usted pueda hablar en la calle no le pase nada tuvo suerte pero no yo creo que eso es más un criterio eso es más un criterio que algo verídico garantía ok di lo que tú quieras a ver yo aquí a mi audiencia le digo esto es algo que yo conozco he impartido clases he recibido clases de alto nivel he pasado mi vida estudiando cuestiones como esta y esto es lo que les puedo decir ya claro cada cual es libre de asumir lo que diga Felipe o lo que le digo aquí mi responsabilidad es precisarlo no sencillamente los artículos de la constitución son en los que me apoyo para decir que existen existen elementos que defienden la libertad de expresión quizás no quizás no se cumplan quizás precisamente como lo dicen ustedes sean impresionables pero existen elementos quizás como como dicen ustedes sean discrecionales pero existen elementos que defienden la libertad de expresión dentro de la constitución como también existen personas que ejercen su libertad de expresión en contra siendo opositoras dentro de Cuba y eso me da la garantía a mi o sea esos son elementos demostratorios fidedignos que van en contra del discurso de que no existe libertad de expresión dentro de Cuba de la inexistencia de que no existe cuando si existen elementos que que rebaten el argumento hay que existen las leyes en documentos tú te refieres a eso y que existen personas que ejercen su libertad de expresión claro pero cuando tú vas a la práctica tú estarás de acuerdo que mira en la práctica existe Camila Costa existe Giovanni Sánchez con no 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 pero mira existe pero pon el estoy hablando de la práctica abre un paréntesis abre un paréntesis abre un paréntesis no no abre un paréntesis tú sabes cómo es la vida de esas personas tú crees que transitan libremente que pueden salir cuando quieran que pueden hacer un reportaje donde quiera que tienen acceso aquí y allá que cuando haya una cierta fecha histórica para la revolución ellas pueden salir no lo hacen no es así no es así no es así no es así a Giovanni Sánchez muchas veces no lo han dejado salir de su casa a todos repudios Mónica Varó fue expulsada de Cuba exacto la conozco bien ejercí el periodismo con tremenda ética tremenda capacidad y fue expulsada de Cuba da igual el sistema es implacable la cantidad de ejemplos que te puedo poner son muchos bueno Mónica Varó yo puse tres pero de todas formas es que los tres no están bien tampoco como tú lo dijiste algo que yo acepté es discrecional pero existe existe pero existe que no no el problema no los que están en negación son ustedes yo le estoy dando los casos no y usted tú dices que existe no existe usted dice que existe sobre el papel dice que existe sobre el papel y en la vida real también ya te lo dije te lo repito nuevamente existe en el papel y en la vida real yo no te refieres te refieres a la periodista que mencionaste a los periodistas he mencionado varios y a los ninguno de esos periodistas tiene una buena vida ninguno de esos periodistas tiene una buena vida en Cuba están súper vigilados perseguidos no los dejan mover yo nunca he dicho que esas personas no existan de hecho a 14 y medio es común que encuentren agentes en los bajos de su casa y no pueden abandonar el edificio Luz Escobar Luz Escobar que era parte del equipo de 14 y medio tuvo que abandonar el país también por el acoso y era parte de 14 y medio entonces yo te digo a ti que y yo te dije a ti que es discrecional pero existe yo lo que estoy defendiendo es que existe mira y si es discrecional está bien la pregunta está bien o es libertad o no es libertad pero por lo menos no hagan que prevalezca el criterio de que existe Felipe o eres libre o no lo eres o eres libre 15 minutos y después 30 minutos no señores la libertad no existe absolutamente caemos en absoluto el problema el problema que eso también es una idea mediocre pensar que existe una libertad absoluta no existe la libertad absoluta está bien está bien pero no está bien lo que pasa en Cuba estamos de acuerdo pero lo que pasa en Cuba no está bien no está bien punto permiso Adrián no está bien porque hay estándares internacionales muy medibles hay estándares internacionales esto de no la libertad absoluta todo el mundo tiene que ser libre no estándares internacionales uno de los estándares no censura previa que haya garantías judiciales para tú perseguir remedios ante una violación de tu libertad el debate mira el debate de los estándares internacionales lo tuviste con López Levy y lo perdiste y es y es y es un catedrático que yo perdí debate de qué tipo que tú estás hablando Felipe tú estabas llevando un conteo había un conteo de números había una contabilidad yo no perdí nada no hay un conteo de números pero yo di mi punto de vista mi punto de vista y creo que el punto los puntos que ofrecí tenían más peso de los que me dio el contrincante que tú desde tu visión del mundo y de tu entendimiento voy a decirlo de esta manera desinformado de lo que representa la institución la regulación y el estándar de la libertad de expresión López Levy si está informado que otra persona ganó pero entonces cómo tú lo vas a entender si tú no sabes del tema bien si se da el tema si se da el tema y por eso te digo que la categoría tuya de inexistencia fíjate que ahora has tenido que elevar a los estándares internacionales que ya es otra cosa una cosa es decir no existe y ahora decir no cumplen los estándares internacionales fíjate si has caído bajo ok pero a ti te parece bien Felipe lo que pasa ahora Felipe mira lo que pasa compadre es que aquí no se puede venir sin saber lo que vas a decir si tú no sabes de lo que vas a hablar yo te pido que no venga porque entonces empiezas a atacar a la otra persona y ya me empiezas a decir bajo te das cuenta te molesta te frustra y entonces empiezas a hacer lo que no no discúlpame 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 te pido te extiendo mi disculpa porque es verdad que me fui por la parte emocional y no por la racional ya sé ya sé lo que se viene ya sé lo que se viene se va a empezar a hablar de la libertad de expresión en Estados Unidos ya sé lo que se viene pero tienes tienes que admitir que la libertad de expresión no es un concepto vacío ni es un concepto del cual tú puedes hablar con nociones vamos a decir con nociones comunes puedes tener una visión común de lo que es la libertad de expresión que la gente pueda hablar o no pero libertad de expresión es un concepto bien entendido en el derecho bien entendido en la doctrina y bien reconocido y cuando se habla de estándares internacionales es precisamente porque son los que definen cuando tú puedes identificar que hay libertad de expresión o no no es que la gente pueda ejercer decir lo que quiera no es que hay instituciones en un país garantías y protecciones para que esa expresión sea ejercida sin castigo hermano punto en Cuba no pasa es criminal en Cuba la expresión que no está en el hospitalismo primero te extiendo mi disculpa nuevamente porque realmente me dejé guiar por la pasión pero de todas formas o sea de todas formas yo lo que estoy criticando es lo que yo critico es esa la visión simplista de decir no existe esa visión simplista es la que critico y creo que pero mira está bien tú puedes criticar lo que tú quieras pero hay cosas peores que criticar también tú puedes criticar eso pero la visión simplista pero hay cosas peores que se pueden criticar ¿sabes tú? no sé la gente vive la gente vive sin bueno en fin bueno ya sé por dónde viene vas a hablar de la dictadura como mismo me dijo permiso Johanna Morales gracias por tu apoyo dice con mucho respeto con López Levy perdiste bueno felicidades si usted cree eso cada cual es libre de entenderlo no hay problema ninguno con eso de Top Game Felipe La Ciberclar ya te tiraron aquí Felipe bueno pues 5 pesos lo leí pero ni había leído los comentarios en fin bueno señores yo les voy a pedir realmente estoy agotado llevamos casi 4 horas yo creo que todo el mundo pudo decir algo no todo el mundo dijo todo lo que quería decir pero todo el mundo pudo decir algo ni yo he dicho todo lo que quería decir ok entonces yo los invito Victoria te invito a que vengas al canal mira yo voy a hacer una pausa la semana que viene pero la otra semana estamos aquí sube y tenemos un intercambio respetuoso entre los dos y tienes todo el tiempo que tú entiendas bueno dentro del marco de una hora generalmente podemos hablar ok entonces si te voy a dar la palabra pero por favor para que sintetices y cerrar el programa y bueno si aceptas la invitación pues por supuesto tienes tienes paso yo creo que ella se quedó frizada que la veo con la mano levantada pero parece que está frizada vamos a ver porque la he tenido que estar sacando y entrando ella seguro necesita un minuto o dos o tres sí Victoria ¿me escuchas? mira sí me gustaría que me dejas la oportunidad de libertad de expresión que me he visto tan censurado en tu programa sí ya veo ya veo que te he censurado a cantidad total mira totalmente te invito te invito para que la semana que viene yo no voy a hacer programa a la otra más arriba venga si quieres en un marco de una hora intercambiamos tú das tu punto de vista doy lo mío con respeto con paciencia y con respeto si te parece si te parece bien pero hoy ya por favor resumen un minutico porque estoy agotado y necesitamos al menos dos al menos dos necesito yo necesito 10 segundos a Felipe lo interrumpieron no solamente tú lo interrumpieron los dos de arriba y no les dijiste nada a mí me quitabas el volumen a cada rato quiero agotar eso y que quede bien claro que me quitaste en varios momentos la palabra ahora bien primeramente sobre la libertad de expresión la libertad de expresión todo el mundo conoce que en los Estados Unidos el país más democrático no no se puede es que no se puede ¿qué pasó? no ha dicho nada ya sabía que venía a Estados Unidos ¿me puedes mutear Adrián? por favor Adrián ya tú sabes ¿ya se me escucha? ¿se me escucha? se te escucha ajá el país más democrático del mundo cuando se vio amenazado supuestamente por la propaganda rusa censuró el medio de prensa RT todos los países en este mundo tienen derecho a defenderse en contra de la propaganda enemiga es una ley inclusive en los Estados Unidos propaganda enemiga no sé si tú la conoces que eres tan ducho en derecho y demás y demás propaganda enemiga RT fue censurado cuando vio que sus intereses cuando Estados Unidos vio que sus intereses la propaganda rusa no le interesaba que le llegara a sus ciudadanos ahí se perdió la libertad de expresión Cuba también tiene derecho a defenderse creo que lo que se persigue y criminaliza en Cuba es los medios financiados por los Estados Unidos y por otras naciones del mundo ok eso es lo que creo que se criminaliza no estoy segura que se criminaliza en Cuba el 14 y medio cuando fue perseguido fue porque se comprobó que Giovanni Sánchez recibía dinero canalizado por el gobierno alemán de los Estados Unidos de América eso es lo que se criminaliza la financiación tú me dijiste al principio que no me dejaste ni responderte ni el otro me dejó responderte ahora me estás metiendo un minuto para que yo lo diga todo me dijiste que tú estabas muy deseoso de con tu propio dinero con el dinero de los cubanos financiar un medio de prensa no existe antecedente algunos que cubanos hayan puesto dinero de su bolsillo para hacer absolutamente nada sobre eso lo que sí existe es dinero pidiendo dinero al gobierno norteamericano y son financiados para hacer propaganda en contra del sistema en Cuba es lo que sí existe no sé si se me escucha porque se me volvió a poner lenta la conexión trataré de ser bastante rápido a Luis Roble por lo que se le condena no fue por el cartelito fue por desacato a la autoridad eso fue por lo que se le condena a Luis Roble la ley de los símbolos creo que tienes que se me escucha por favor se me escucha en alta definición bueno señores se cayó la conexión de Victoria bueno quiero agradecerle a Yasnel a Adrián a Felipe que nos tiramos gracias a ti gracias nos vemos por acá señores voy tumbando porque es la que estoy agotado chau chau dale seguimos mira Victoria está solo rapidito rapidito yo sé que tú tú entiendes la diferencia entre usar una bandera sí muchas gracias voy a hacer tratar de ser rápido yo sé que tú estás agotado yo sé que hay que definir qué es lo que es una bandera y qué es lo que es una prenda con una bandera usar una bandera física bandera como 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 objeto y cuando yo vuelva vamos a hablar más de ese tema no es lo mismo usar una bandera que usar una prenda que tenga la bandera es totalmente diferente a ver lo que se persigue en Cuba es la disidencia financiada con eso no está de acuerdo ninguna nación del mundo y no es permitido tampoco estuve el 11 de julio vi la violencia en las calles también puedo hablar de eso en otro momento no me quiero extender y dejar bien claro que esta afirmación del muchacho que se fue y que no me dejaron responder de que Fidel nunca llegó al moncada precisamente yo no sé con qué le han lavado el cerebro a esta gente que lo tienen lo tienen atrofiado precisamente el factor sorpresa el factor sorpresa del 26 de julio se 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 menoscabó el factor sorpresa porque el el carro donde iba Fidel fue fue detectado antes de que llegaran a el moncada y eso lo sabe todo el mundo hay testigos de eso el carro que se perdió fue el carro que tenía las armas largas quiero que quede bien claro muchas gracias por el espacio que quiero dejar bien claro que fui silenciada que me interrumpieron muchas ocasiones y a que cuando Felipe fue a hablar tú dejaste que todo el mundo lo interrumpiera quiero que quede bien claro eso aquí en el sitio de la libertad de expresión muchas gracias espero volver a tener la oportunidad de subir y tener otro diálogo sobre la base del respeto gracias por tu paciencia y la paciencia de todos no hay problema Victoria que tengas buenas noches bueno señores esto fue 23 y Fly como les decía voy a tomarme una pausa hasta la semana que viene no la otra más arriba voy a seguir haciendo contenido subiendo videos etcétera pero estos programas largos para la semana más arriba o sea lo que resta de esta no vamos a salir más en vivo así de esta manera ni la semana siguiente la otra volvemos a la normalidad necesito una pausa tengo cosas de las cuales ocuparme y por lo tanto voy a estar concentrado en eso pero bueno muchísimas gracias por haber estado aquí ustedes dieron la diversidad de opiniones y me parece que nunca quedo bien ¿no? nunca puedo quedar bien pero bueno se hace lo que se puede señores se hace lo que se puede aquí no hay forma de que vayamos a quedar bien de todas maneras dice Adrián limonada para la viquí gracias Adrián bueno Victoria ya tuviste te mandan acá una recomendación culinaria señores de verdad un abrazo grande siempre es un gustazo inmenso estar aquí con ustedes y con toda la gente que participó con Felipe con Victoria con Janel con Ernesto mi hermano con toda esa gente linda que estuvo por acá esta noche un abrazo fuerte para ustedes no se les olvide regalarnos un like cabrón que hay poquitos likes todos ustedes participaron y disfrutaron y aprendieron aquí esta noche regalarnos un like suscríbase si no lo ha hecho y nosotros estamos de regreso en alrededor de 10 días un abrazo para todos un abrazo fuerte un abrazo fuerte ¡Gracias!